¡Bienvenidos a Es En Serio! Quédense esta noche con nosotros porque hoy tenemos grandes invitados. Hoy nos acompaña el actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos. Además, la actriz y compositora Marcela de la Garza. Comienza a opinar en redes sociales, todo con el hashtag Es En Serio. Se quedan bien acompañados. Adelante, Ingeniero Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo I. ¡Bienvenidos! Esto es En Serio. Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros. Es un placer que nos estén acompañando en este jueves 25 de noviembre. El último jueves de noviembre ya se nos está yendo el año. Ahora sí que ha volado, mi estimado Adrián. Así es, Ingeniero. Se fue como la quincena cuando llega rapidito. Ingeniero, le recuerdo el hashtag Es En Serio. Para que usted se ponga en contacto con nosotros. Ya sabe usted, Ingeniero, y la gente en casa, que este es un programa en el que participan todos, no nada más nosotros. Por favor, manden sus preguntas, manden sus comentarios, porque tenemos hoy dos grandes invitados que seguramente ustedes van a disfrutar. Y seguramente tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, cosas que saber de su vida. Lo puede hacer con el hashtag Es En Serio vía Twitter. Mis estimados televidentes, no se pierdan el programa. Y algo bien importante, mi estimado Adrián, va a estar con nosotros una gran compositora, una gran cantante. Ella es Marcela de la Garza, es oriunda de Monterrey, Nuevo León, de aquí de nuestra tierra, orgullosamente del norte. Le ha compuesto canciones a Thalía, a Gloria Trevi, Paulina Rubio, Cristian Nodal, recientemente nominado al Latin Grammy, entre muchos otros artistas famosos. Pero ella no siempre fue una compositora reconocida y una gran cantante. Ella inició estudiando la carrera de odontología. Y fue en su último semestre donde se da cuenta que de plano ella no era lo suyo estar con los dientes sentada en un consultorio que amaba la música y decide dedicarte 100% a esta hermosa profesión y difícil, que requiere mucha constancia. Y así es como logra alcanzar la fama. No ha sido fácil para ella, ya lo mencionó a la perfección, ingeniero. Pero eso es justamente la pulpa de esta entrevista que tendremos con Marcela de la Garza. Nos va a platicar todo lo que se requiere para llegar a componerle, a que te canten tus canciones, estas grandes figuras, y sobre todo cómo es la relación con ellas. Hay mucho que aprender de ella, pero tenemos un programa más, ingeniero. Pero ya estamos listos, mi estimado Adrián Marcelo. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, yo quiero hacerte una pregunta seria y formal. Por favor, ingeniero. ¿Qué prefieres? ¿El diamante negro o un negro diamante? Yo prefiero a él, ingeniero. Actor, empresario, personalidad de televisión. Se da a conocer en Televisa gracias a Simplemente María, Salomé y Muchachitas. Participó en Big Brother VIP. Hoy hace nuevas cosas, obras, programas y más. Es un honor recibir en ese en serio al diamante negro. Bienvenido, Roberto Palazuelos. ¡Bienvenido, señoras y señoras! Un placer que nos acompañe. Bienvenido, por favor. Estás en tu casa, pásale de este lado, Adrián Marcelo. Por favor, tómate esto. Tómate esto. Un hombre que no necesita presentación, Roberto Palazuelos. Eres una persona muy querida, eres una persona carismática, eres una persona que ha logrado estar en el gusto de las personas, de la gente, por mucho tiempo. ¿Cuál es tu técnica, cuál es tu clave? Yo creo que es ser auténtico, hermano. Ser auténtico y ser como uno es es lo que siempre te va a llevar a cualquier lugar positivo. Cuando no eres la persona que eres en realidad, pues ahí es cuando ya no jala. 100% tenemos hoy una persona sincera, que dice las cosas como son. Y me gustaría empezar contigo, con tu trayectoria, desde antes de ser concebido. Platícanos de tu mamá, modelo americana-francesa. Antes de ser concebido yo era un esperma muy vivaracho. Ya te movías, bien. Ya me movía. Con muy buenos movimientos. Ya estaba operando. Oye, platícanos. Tu mamá llega a Acapulco para una sesión de fotos de una revista muy famosa, Vogue. Acapulco era un lugar que estaba muy de moda porque estaba él en los tiempos que estaba ahí Frank Sinatra, Elizabeth Menor. Estaba el Jet Set de Hollywood. Era un lugar muy, muy virgen. Y llega a hacer unas fotos a un lugar muy famoso que se llamaba el Hotel Villavera. Y ahí es a donde ya conoce a mi papá. Mi papá era pues el junior del pueblo. No, no. Era el que tenía acceso a todos esos grandes modelos internacionales. Pues lo que pasa es que su papá de él, mi abuelo, en ese momento era el presidente del Tribunal de Guerra. Claro, era el titular de un poder. Y este, pues el otro andaba con su MG y ocho guardaespaldas y pues imagínate, ¿no? Estamos hablando del tigre. Estamos hablando del hijo del tigre y del tigre el que era el presidente del tribunal, exactamente. Platícanos, conoce a tu papá, se enamoran, salen chispitas, dentro de esas chispitas sale Roberto Palazuelos. Luego, no, ahí como que ahí se enamoran y el rollo. Bueno, en esas fotos también iba la que fue luego la esposa de Jaime Camil, papá. Sí. Tony. Habían llegado a hacer esas fotos juntas. Ok. Eran un par de modelos neoyorquinas. Muy bien. Y luego, de ahí mi papá se va a verla. Ella también estaba entre Nueva York y Nueva Orleans y se va a verla a Nueva Orleans. Y ahí es a donde ya la embaraza. Y luego se entera después, se entera que está embarazada y luego va a verla otra vez a Nueva York y cuando le dicen que ya está embarazada. Tú eres el cuarto de una generación, ¿verdad? El cuarto de una generación. Todos han sido primogénitos, todos han sido Roberto Palazuelos y todos han sido sangre B positivo a pesar de que la mamá tiene otra sangre. Y mi hijo ahorita ya es el quinto. Sí. Y es mitad regio. Sí, sabemos. ¿Qué pasaría? Es Palazuelos Garza. ¿Qué pasaría si tu hijo Roberto te da la noticia en un futuro que se casa y viene su primer varón, el primer primogénito y le dice, no le quiero poner Roberto? No, no. Le quiero poner otro nombre. Pues, híjole, yo creo que... Ay, diva, diva. O ya está hablado eso desde chiquito, se lo tienes bien... Él me ha dicho, papá, y si me sale niña y yo tengo la solución, pues le ponemos Roberta. ¡Ah, claro! Pero ella tiene bien decidido también que va a ser Roberto su primer primogénito. Bueno, pues es que es una presión muy fuerte, para mí fue una presión muy fuerte. Fíjate, cuando nace Robertito, que nace en Cancún, es Quintana Rooense, ahí está de chiquito, mira, este... Le hablo a mi papá y le digo, ya nació, nació muy bien. Y me dice mi papá, ya le checaste la sangre. Le digo, no, espérame, ahorita vengo, no, ve a checar y me marcas. O sea, ahí voy con el doctor, doctor, ¿qué sangre es el niño? Y me va diciendo, ve positivo. La misma de usted, la línea. La misma, oye. O sea, traen el gen. Se volvió a repetir, se volvió a repetir, primogénito Roberto Palazuelos, ve positivo. Y luego, aparte, como que le gusta mucho el derecho a él. Desde chiquito. Un día, no sé, ahí en una mesa le digo, no, pues este, le vayas a ponerte a trabajar. Y era un niñito. Ahí, como en la foto que viste, y me dice, ¿cómo crees, papá? Yo no voy a trabajar. Eso es un delito. Los niños tenemos derechos. Ándale. Bien aconsejado, oye. ¿De dónde se pudo haber absorbido eso? Es que lo oye y oye y demás, ¿no? Entonces, este... Yo siempre he dicho que cuando alguien quiere dedicarse a la abogacía, es porque traes una genética jurídica, ¿no? Así como los hijos de doctores y demás. Sí, 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 sí. Es una estructura. Sí se heredan las genéticas, ¿eh? Claro, sí. Regresando a tu infancia, naces. Sabemos que, pues bueno, por la profesión de tu papá, de tu mamá, pues fue un poco difícil que congeniaran en el matrimonio y que fueran una pareja tradicional, una familia tradicional. Sin embargo, tu abuelo quería que te quedaras en Acapulco y tu mamá decide, pues como buena mamá gallina, me llevo a mi niño a mi ciudad, a donde yo vivo, y se va de regreso a Nueva York. Platícanos de esta travesía y del uso de la inteligencia. Con mi mascota, el White. No, pues sí, bueno, mi mamá comete el grave error de que en vez de hacerlo correctamente, pues me sustrae. Me sustrae. ¿Cómo tal? Tú sabes que en México tú no puedes sacar a tu hijo menor si no es con el consentimiento de la madre o del padre, ¿no? Pero bueno, como yo tenía ahí como un carnet americano y el rollo, ella ahí se los cotorreó y salió de Acapulco y de Acapulco se fue al DF y me logró sacar. Y se armó la de Dios espada. Pues claro, claro. No, pues imagínate. Es el primogénito. Llega con sus papás a Nueva York y ya estaba la llamada de que, oye, pues cómo, y le dijo a su papá, no, pues yo no te voy a apoyar, te estás robando el niño, eso es secuestro. Y luego el titular del poder judicial es el abuelo, imagínate. Si era una bronca hasta diplomática, ¿no? ¿Quién fue el primero que brinca? ¿Tu papá? Diplomática no, pero penal sí, muy fuerte. ¿Quién es el primero que brinca, tu papá o tu abuelo? ¿Quién era el más enojado con esta situación? No, mi abuelo, porque mi abuelo lo visualizó que iba a pasar. La mandó a llamar un día y le dijo que la veía mal, que por favor no se fuera a llevar al niño, que lo que quisiera, pero que no se lo fuera a llevar y el rollo. O sea, muy vivo, él ya lo veía venir. Y a los seis, siete meses de esa reunión, pum, me saca. Puso toda una muy buena estrategia para poder dar con ella, porque obviamente ella al oír sabía que se tenía que esconder. Sí, porque el papá le dice que no la va a apoyar. Claro. Entonces, los Badoc, que es mi segundo apellido, son franceses que llegaron a Nueva Orleans hace mucho tiempo. Sí. Y de hecho también por esa familia ahí hay jueces y el rollo, es medio jurista también esa familia. Y pues se va al lugar donde ella conocía que era Nueva Orleans, pero pues sin dinero. Y imagínate, pues ya no podía trabajar de modelo con un bebito y sin dinero, sin el apoyo del papá. Entonces, se consiguió un trabajo creo que de mesera o no sé qué rollo ahí, por mientras. Agarra un departamentito y pone a una chavita de 15 años a cuidarme en los tiempos que salía ahí a trabajar. Yo era un bebito y estaba en la cuna prácticamente, ¿no? Y pues ya le empezaron a hacer el trabajo de inteligencia. Le agarraron una carta que llegó al penthouse de mi abuelo de Nueva York y de ahí agarraron y vieron de dónde venía. Y entonces dije, está en Nueva Orleans. Y luego empezó el tren, Nueva Orleans no es tan grande, empezaron hasta que la localizaron. Una vez que la localizaron, empezaron a ver a qué hora salía. ¡Pum! Como tres días todos sus movimientos. A qué hora sale, a qué hora regresa, con quién se ve, con quién todo para tener todo muy bien, dónde está el trabajo. Inclusive se sentaron ahí en el lugar donde trabajaba, las gentes que estaban haciendo el trabajo. Y finalmente, cuando llegó el momento, pues al momento que salió, a los 10 minutos, ¡pam, pam, pam, pam! Que había un problema ahí con el gas o no sé qué rollo. Para que vean, no abrir la puerta, ¿eh? ¿Cómo? Que abrir la puerta, no que gas ni que su chica, padre. Y ahora te sustraen a ti. Si hubo una fuga, ¿eh, Roberto? Entra mi papá con las gentes que estaban haciendo el trabajo y yo lo vi así, ¡papá! Ya sabes, era un niñito. Y entonces a la chava la agarran, la mordazan, le ponen una cosa así. Hablaron con ella, le dijeron, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres tomar algo? No te preocupes, soy el papá, el niño va a estar bien, pero me lo voy a llevar. ¿Cuánto había pasado, Roberto, desde que ella se fue a Nueva Orleans contigo de bebé hasta que llegan y tiran la puerta? Como 30, 40 días. O sea, ni siquiera fue mucho tiempo. No, pero bueno, si es una eternidad, te quitan un hijo 40 días y te andas muriendo. Te traen de regreso, pero el que te agarra... No, bueno, fue un show. Una vez que ya la amarran y la mordazan, la meten al clóset, y es que no había de otra. Pero bueno, pero fue al baño. No había de otra. Estaba hablando específicamente. Mucho bien, ¿es cómo sucedió? O sea, sí o no se hacía, ¿no? Claro. Y entonces, de ahí a tomar un vuelo, y creo que fue el primer vuelo, fue a un punto ahí en Texas, creo que Houston, y de ahí ya para el vuelo directo a la Ciudad de México. Sí, ya en una aerolínea mexicana. Y creo que era Aeroméxico. Y cuando van en el segundo vuelo, es cuando ella llega a la casa y se da cuenta de lo que había pasado, desamordaza la chava, y entonces inmediatamente corre al aeropuerto, ¿no? Ella ya sabía. Ya sabía por dónde venía. Sí, y pues en el aeropuerto ahí la autoridad, el FBI, y entonces le dicen, no, pues, entonces, they kidnap an American child, y el rollo, y empiezan a enseñar mis papeles, y entonces estos güeyes empiezan a, luego, como a checar todo, y pues ven que sí que abordamos, y que luego abordamos en un segundo vuelo, localizan el vuelo, y se van a la torre de control y le pegan un radiazo. ¿Cómo? Y le dicen, this is the FBI, checanos a ver si tales personas vienen a bordo. Y entonces el piloto vocea, y dice, a ver, palazuelos y palazuelos senior, si están a bordo, pasen para adelante. No, pues sí, están a bordo. Ah, entonces le dice, este, la persona que está ahí secuestró al niño, necesitamos que regreses el avión. Ándale. Entonces le dice, oye, que secuestraste al niño, que regresamos el avión. Y mi papá le dice, oye, no, pero ¿cómo crees que lo voy a secuestrar? Soy su papá, mira, aquí está el acta de nacimiento mexicano, aquí está el acta de casamiento, aquí está el pasaporte mexicano, más mexicano que el pinche Chile. Sí, sí. O sea, iba bien asesorado también. Sí, iba bien preparado. Claro. Y agarra y le dice, este, le dice, oye, pero es el papá y trae los papeles, el niño es mexicano, y dice el FBI, nos vale madre, regresa el avión, cabrón. Y entonces ahí cuando ya se ponen en ese plan, dice el piloto, pues están diciendo que regresamos al avión. Y entonces mi papá, muy vivo, le dice, ¿dónde estás volando ahorita? ¿Dónde vienes? ¿Estás en territorio americano todavía? Dice, no, ya pasamos hace más de 25 minutos. Ya, chingaron. La frontera, estamos en territorio mexicano. Entonces me dice, pues no lo vas a regresar. Que te lo ordene una autoridad mexicana, estás en territorio jurisdiccional mexicano. O sea, en territorio de tu abuelo. Y si regresas, si regresas en el avión, atenta a las consecuencias. ¡Pinche madre! ¡Hombre, qué buena historia! Así fue el rollo, ¿eh? ¿Parece de película, Roberto? Ok. Sí. Mi duda sería... No, yo cuando me bajo del avión, me estaba esperando ahí también el hermano de mi abuela, que era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Y era el subsecretario B, todo lo que es América del Norte. No, no, no. No olvídate, no, ya desde ahí ya no me sacaron. Y ya de ahí, este... Mi abuelo, casi que ha sido una llamada telefónica, los divorció en un pueblito, y con otra libró la orden de aprehensión y agárrate, güey. ¿No intentó ya... ¿Nunca intentó tu mamá ir a buscarte? No, porque conociendo al tigre, no. Tú conocieras al tigre, te hace así y dices, no, y muere. Y ya te lo había llevado, entonces ya habías faltado... No, ya era bronca directa, dice. Y le habló y le dijo a Geralt, al papá de ella, le dijo, si toca territorio mexicano, va para adentro. Así que que no regrese. Al momento que la agarre yo, en territorio mexicano, tengo una orden de aprehensión y tengo una alerta internacional. La levanto. ¿Qué es lo que pasa después que tu abuelo le dice a tu padre, el niño se queda conmigo? Sí, mi abuelo, pues, se lo quita, se pone a llorar ahí, de que se llora su adoración, y le dice, ¿sabes qué? Fuiste muy irresponsable, de ahora en adelante, el niño ya se queda conmigo. Ándale. ¡Guau! Y pone una cuna ahí al lado de su cama. Él no dormía con mi abuela allá, dormían en camas separadas, ahí está mi... Mira, mi abuelo, ahí está mi papá de chiquito, ahí están los tres Robertos, ahí está Palazuelos Lazy, Palazuelos Basols y Palazuelos Rosenzweig. ¡Ay, Jesús! ¿Te puedo hacer una pregunta, Roberto? ¿Cuánto dinero en esa foto? ¿Cuántos millones? Trabajo, ¿cuánto esfuerzo más bien? No, también, también, también. Pero me... Y ahí está mi tía Susy, chiquitita con el tigre. ¿Aina, Marcelo? Esa, tal vez, un poco invasiva, espero la tomes bien, pero ¿tú crees que hubieran hecho lo mismo si te hubieras nacido niña? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Era... Sí, pues, la sangre es la sangre. La sangre es la sangre, ¿no? Y aparte, era como verle la cara a tu abuelo, ¿no? Porque ya había hablado con ella y se la quiso hacer. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente, tu abuelo le quitan la vida y tu papá te agarra y te lleva a la Ciudad de México. ¿Cómo es tu infancia en la Ciudad de México con tu papá, que sabemos que era... Bueno, es de mano dura. Bueno, sí, bueno, eran tiempos muy duros en Guerrero. Eran tiempos en que, por ejemplo, tumbaron al gobernador de un helicóptero, Cacaritino Maldonado. Estaba el Che Guevara en la Sierra de Guerrero entrenando a Lucio Cabañas. Era un... Era guerrero, era una cuestión ya de seguridad nacional. Y bueno, pues parte de ese conflicto pues le quita la vida a mi abuelo. Lo asesinan siendo magistrado y luego están velándolo y cuando lo están velando la casa de mi papá en llamas. ¿Cómo? Sí, no, fuerte. Se iban contra toda la familia. Era fuerte el asunto y nos fuimos todos. Luego ya regresamos después. Me fui a vivir con mi abuelita a la Ciudad de México. Susana... Mi papá se fue del país un año. Susana Palazuelos. ¿Fungió como tu madre, tu tía? Sí, todas mis tías, no nada más Susana. Susana es mi madrina, entonces jugó un papel más preponderante, pero también mis otras tías muy lindas. O sea, no tuve la mamá y entonces las tres hermanas de mi papá... ¿Tomaron ese lugar? Se desvivían por el chavito y más que ya era padrotón yo, entonces ya les hacía... Necesitamos hacer una pausa, pero antes... ¿Quién era más padrote, tu papá o tú? Pues este... Mi papá muy guapo, la verdad. Muy guapo. Digo, ahorita ya está grande, ¿no? Pero... No, en su época... Su época buena. Pero lo que pasa es que ya, este... A lo mejor era muy guapo, pero pues... La fama mata todo, papi. ¡Ah! ¡Roberto Panasuelos! Esta noche en ese enserio. Necesitamos ir a una pequeña pausa, regresar, queremos hablar precisamente de la fama de aquella novela de muchachitas que fue un trancazo, te matan, te reviven, porque se marcaban casi 50 puntos de rating, algo que no se va a volver a ver nunca más en la historia de la televisión. No había. Queremos hablar de eso, queremos hablar de Dos Mujeres, Un Camino, queremos hablar de Big Brother, queremos hablar también de un tema bien delicado, el tema de las adicciones, cómo caes en ellas, cómo lo logras superar, cómo lo dejas en el pasado, y oye, qué mal te deja parado la serie de Luis Miguel, ¿eh? ¿Ciudad? Se la bañaron. ¿Qué fue? Vamos a una pequeña pausa, además de todas sus preguntas con el hashtag Es En Serio. ¡Vamos y venimos! Mi rey por excelencia, pero Roberto Palasuelos es mucho más que una imagen bronceada y estilizada, ya que el acapulqueño es considerado una de las máximas figuras del espectáculo mexicano. El actor conocido también como El Diamante Negro siempre tuvo en mente convertirse en una celebridad, por lo que poco a poco empezó a buscar oportunidades. Sus primeras apariciones en los melodramas fueron en las historias Mi Segunda Madre y Simplemente María, pero sin lugar a dudas, su personaje de Roger en Muchachitas fue el que lo catapultó a la fama. Esta noche, Roberto Palasuelos nos hablará de su vida como empresario, su carrera de abogado, su paso por el cine, su faceta como escritor de libros, los reality shows y de sus próximos proyectos. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Es Music completamente en vivo en Es En Serio esta noche. Hashtag Es En Serio vía Twitter, manden preguntas, comentarios, piropos, lo que le quieran comentar esta noche a este gran artista que tenemos aquí, artista, empresario, profesionista, muchísimas cosas. Ya nos están llegando tuits. ¿Tus redes sociales? Roberto Palasuelos Badó. Ahí está apareciendo, ¿no? Ese es el de Instagram. ¿Desde cuándo empiezas a usar las redes sociales, Roberto? Hace como unos añitos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te sumas? ¿Por qué decides sumarte a las redes sociales? Pues porque el que no está, no existe. Parece ser que sí es. ¿Pero te cuesta la adaptación como de lo que dice tu manager? Ya le agarré la onda últimamente ya bien. ¿Cómo toma las... Lo que más me gusta es Instagram. Claro. Es donde más pueden lucir. Es la red social bonita. Es la red social bonita. Y las morritas, ahí está. Sí, ahí puedes, ya sabes, alojo. Ahí caen. No sé si caigan o no, pero ahí cae la mirada. A ver, Roberto Palasuelos, ya consolidado, como el hombre que eres y que has sido en estos años, ¿tú vas y le tiras rollo a las morritas o ellas vienen solitas y tú nada más escoges? No, 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 eso de que vienen solitas y nada más escojo, pues ni que fuera yo jeque. Ojalá. A ver, eres empresario, eres adinerado, eres famoso, eres exitoso. No, sí se acercan, sí se acercan algunas, pero también a mí sí me gusta, una a mí me gusta, pues soy caballeroso, cortejar, buscar. Claro, claro, que todo esté fácil también a veces aburre, ¿no? Yo no le tengo miedo a hablarles, ¿no? Siempre he dicho que es que hay mucha gente que se cohiben y les tiene miedo, entonces yo no le tengo miedo tampoco al rechazo, ¿no? Siempre decía yo una frase en mi reality, ¿no? Que de 10 a que les hables, si 6 te rechazan, pues te quedan 4, ¿no? Si 4 te rechazan, te quedan 6. Es una buena estadística. Es matemática. Oye, pues además, ¿quién te va a rechazar con ese bronceado perfecto? Pigmentación perfecta. Estoy estando bien pálido ya, ¿eh? Fíjate. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pálidos? Pálidos. No, te metí uno de Jair. Vengo de estar en el DF y llevo 10 días allá y luego volé para acá y ahorita voy a volar directo a Cancún porque sí me urge ya mi Caribe mexicano. ¿Te gusta broncearte de manera natural o también recurres a las camas? No me gustan las camas, me gustan nada más de manera natural. Ahora. Me gusta la energía que me dé el sol. ¿No te preocupa el tema del cáncer de piel, las manchas, todo este tipo de enfermedades que se pueden suscitar de los rayos? Pues hermano, pues ya lo he bailado, nadie me lo va a quitar, ¿no? También, también si me preocupara muchas cosas no tomaría ni café ni haría el amor. No, no. Y volvemos a esa genética también. Ni comería, ¿no? O sea, la verdad es que aquí venimos un rato y esto se va rápido y tampoco podemos estar así de cuidándolo si no va a ser eterno. Esto es prestado un ratito. Tienes toda, toda la razón. Una duda, te lleva a tu abuelo a vivir con él, posteriormente tu abuelo fallece, te deja una herencia a ti. Sí. ¿Cuál era el problema con tu papá? No me deja toda la herencia, le reparte a todos sus hijos, pero con mi padre se pelea antes de morir y la parte que le tocaba a mi padre me la deja a mí. ¿Se puede saber por qué fue el pleito con tu papá? Es una cuestión familiar muy personal. Ahí porque se ponía más del lado de mi abuela y demás, ¿no? Más por ponerse al lado de la mamá y ahí tuvieron un problema, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando tu abuelo fallece y tu papá se entera que la herencia la tienes tú? Pues sí, como que no le gustó. Pues no, me imagino, me imagino que no le haber caído en gracia. ¿Qué edad tenías? No, pues mi abuelo fallece cuando yo tenía como cuatro y medio. Ok. Como que no le gustó y como que algo siempre estuvo ahí por nosotros y pasó el tiempo y nadie tocó esa herencia porque la abuela vivía y pues no era una herencia de dinero en cash sino que eran propiedades, ¿no? Entonces, mientras la abuela viviera, que la mitad era para la abuela, pues nadie se quería meter ahí, ¿no? Nadie. Hasta que llegó el tiempo que la abuela ya estaba muy grande y hace poco, hace un par de años, vendieron la primera propiedad. Entonces, me llama mi tía Susana y me dice, mi hijito, ¿necesitas firmar para que paguen esta propiedad que ya se vendió y para que te den tu parte? Y yo le dije, tía, pero es que no me siento como muy a gusto con esta situación. Le dije, siento como que mi papá ahí trae cosita conmigo por eso y también siento como que a mí me ha ido demasiado bien. ¿A qué edad fue esto? Y no le quiero quitar a mi papá. Hace dos años. Ok. Y entonces, como buen abogado, me pongo a tratar de ver la manera de renunciar a la herencia, pero la herencia es irrenunciable. Es decir, tú no puedes renunciar a la voluntad de un muerto. Entonces, dije, bueno, no puedo renunciar a la herencia jurídicamente, pero lo que sí puedo hacer es darle a mi padre un poder amplísimo con actos de dominio para poder disponer y firmar por mí en todas las compraventas, en todo el rollo como la quinta parte de la herencia y fui a un notario y le digo al notario hazme un poder amplísimo basado en este testamento para que él pueda representarme y cobrar con todo el dominio y con toda administración, dominio, todo, ¿no? Y entonces llego a ver a mi papá a su despacho y porque sigue litigando, el canijo, tiene 81 años, ahí sigue, ya más leve, pero va de 11 y media a 2 de la tarde, en esos casos especiales. Y me ha ganado muchos asuntos y me ha enseñado muchísimo, es un tremendo abogado, es un tremendo civilista, yo creo que de los 9 mejores del país. Y entonces llego y me ve y entonces llegué sin permiso, sin avisar, tuve que esperar un poco, estaba con un cliente, finalmente me dice, ¿no tienes cita? ¿qué pasó? Yo estoy bien ocupado, traigo una tras otra. Y le digo, no, te traigo esto. Y me dice, ¿qué? ¿otro asuntito? ¿Ahora qué problema traes? Me dice, ¿ahora quién vas a demandar? Le digo, no, esta vez no voy a demandar a nadie, esto es personalísimo para ti, es un regalito. A ver, empieza a ver, y me veía así, y me veía así, y me veía así, y de repente se le empezaron a poner los ojos así, como vidriosos, y me dice, ¿pero esto me lo das porque quieres que yo te administre? Le digo, no, esto te lo doy porque te pertenece a ti. ¡Wow! Y ahí se me pusieron vidriosos también a mí, y se siente bien bonito, cabrón. Fíjate que en el dar está lo más bonito de la vida, yo lo he aprendido, cuando yo era más chico me gustaba que me regalaran cosas, ahora me gusta dar, me gusta arreglar, me gusta ayudar, es algo que me causa mucha satisfacción. Qué valioso. Imagino que fue algo que tu padre estuvo esperando durante muchos años. Yo creo que nunca lo esperó, ¿eh? Yo creo que nunca lo esperó. Quedó bien claro que no. No, y espérate, mi familia, pues, olvídate. Lo vio. Un acto así, no hombre, se me cuadran todos, después es un acto, me dice mi tía, mi tía Susana me dice, si antes te admiraba y te respetaba, ahora sí ya me respeto. Y luego sobre todo cuando el hecho de que la figura pública o la cara pública de la familia hace eso, pues mandas un mensaje a quienes estaban viendo con ojos de ya me toca lo mío, ¿no? Claro, claro. Y pues ya ahí le cae, se vendió la primera y le cayó una buena lana a mi jefe y yo me sentí muy bien y curiosamente, fíjate, cada vez que he hecho yo actos así en mi vida que renuncio a algo así, por ejemplo, cuando me divorcié de mi ex esposa Regia, llegó un momento en que la ley me marcaba que yo le diera esto y esto y esto, ¿no? Lo que te marca la ley. Y yo le di de más en todos los aspectos. ¿Yadira Garza? Yadira Garza, que es mi gran amiga y es la mamá de mi hijo y tengo una, es Regia, la conocí aquí en Monterrey. ¿Cómo se conocen? Bueno, la conocí de chiquita porque vine a firmar unos autógrafos cuando muchachitas y ahí se me acercó de niñita y le firmé un autógrafo y luego cuando la conocí en el Dady O me lo recordó, yo no me acuerdo de la de Monterrey, me acuerdo del lugar a donde fui y todo, pero no me acuerdo de ella y luego la conocí ahí en el Dady O. ¿Mítico antro? Ya más crecidita, más desarrolladita. Sí, estaba con todas sus amigas. ¿Y luego? ¿Le chasó? No, no, ese sí fue un show. ¿Qué pasó? El día que la conocí sí estaba en película. Cuéntanos. Platícanos, por favor. Estábamos en Cancún y el doctor Cedillo era el presidente de la República. Sí. Y entonces estaba yo con sus tres hijos esa noche. Estábamos en el Dady O. Debe de haber habido adentro del Dady O unos 80 guardias presidenciales. Así, 80. Sí. Porque estaba hasta el papá en la casa y Ernesto se los traía y ya sabes. Estaban hasta los pilotos del TP-01 ahí con nosotros. Luis Miguel no estaba esa noche. No, 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 no estaba, no, Luis Miguel no. Y este, estábamos ahí y entonces este, estaba el más chiquito que es el chá y estábamos así y de repente yo veía que estaban ahí un grupito de chavitas regias bien bonitas y pues ya sabes, nosotros acá con el aguilota presidencial y todo el rollo, ¿no? y entonces este, agarro y le digo a Lerner y le digo, ¿ya viste qué guapas están esas chavas? Y agarro y me dice, sí, 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 hay que mandarlas a traer. Y entonces le manda, le llama un coronel ahí del ejército que trae, le dice, coronel, dígale a las señoritas que las invitamos a la mesa, ¿no? Y entonces ahí va aquel tipo enorme así, dice el hijo del presidente que si gustan venir a la mesa, se voltea y le dice, ¿qué? Dice, dile al hijo del presidente ese que es un corriente, que a nosotras no nos estén mandando seguridad, decirnos y el rollo, que si quiere algo que venga personalmente y dile que no, que no nos interesa ir a la mesa y menos con su amigo el bronceado ese del torno. A su madre, a su madre. A su madre, a su madre, y entonces nos... Y tú nivelan el entierro, tú no habías dicho nada. Nosotros estábamos en la mesa, ya sabes, acá. Ya vienen, así que ya vienen. Llega el coronel y nos dice, no, pues nos mandaron a la bórga. Y la madre, no, pues ya ves, güey, ¿para qué mandas al coronel? Tú me dijiste, ya sabes. Y entonces ahí estaba el cha, Carlitos. Y le digo, cha, cha, ven. Entonces el cha lo que tiene es que es una persona muy sencilla, muy adorado. Carismático. Muy carismático, nunca, o sea, ni se le subió nunca que fuera el hijo del presidente. Un chavito muy, muy educado. Y entonces, agarra y le digo, cha, por favor, güey, tu hermano, que mira, que esto, y que ya me arruinó el rollo, ¿no? Y el otro, el Anastro me decía, ¿cuál yo, güey? Fuiste tú, ya sabes, ¿no? Y entonces le digo, tráimela, güey. Entonces ahí va Carlitos y le agarra la mano a ella y diré, hola, Yadi, ¿cómo te llamas? Yadi, hola, Yadi, ¿cómo estás? y le dices, oye, una disculpa, ya sabes, de repente mi hermano, pues se le va la onda y el rollo, pero ven, te quiero presentar a mi amigo Roberto, que la verdad está fascinado contigo. Y de repente lo veo que ahí viene con ella de la mano y mira, así fue, llega y me pone su mano en mi mano, así, pras, y me dice, te presento a Yadira, él me la presentó, el más chiquito de los cedillo. Roberto, pero porque desde ese día le pedí una disculpa, le dijo, oye, sí, discúlpame, fue una corrientada, la verdad, y disculpa, y bueno, ya no te preocupes, empezamos ahí a tomar y nos quedamos bailando todo, todo el tiempo y la fui a dejar a su hotel al amanecer y desde ahí ya quedé flechado, todavía le agarré y le compré unas flores al salir. andabas, pero... Y ya desde ahí fue amor a primera vez. Amor de verano. Y ya desde ahí nos hicimos novios y empezamos así y era medio difícil porque ya estaba en Monterrey, yo allá y el rollo, pero finalmente ya después de cinco años de novios, es mucho, y más para una regia que ya sabes que esas son bravas, esas te amarran porque te amarran. Sí, señor. Y finalmente me casé en una boda increíble en Acapulco, mi boda se televisó, tú sabes que solamente tres bodas se han televisado en la historia del ambiente mexicano. Próximamente cuatro, próximamente cuatro, Marcelo. Ahora, ¿vendiste tu boda? Sí, claro. Obviamente. Oye, cuando yo estaba en Big Brother, yo ya le decía a los de Big Brother, por favor, sáquenme de aquí, me quiero casar, ya me quiero ir, se come de la burger, y en vez de decir voten por mí, decía, sáquenme, sáquenme. Y entonces, finalmente, yo salgo, quedaban como cuatro, no gano el premio, pero entonces me manda a llamar Televisa, ven que me iba a casar, y me dice, oye, nos interesa mucho tu boda. Y entonces agarro y le digo, bueno, pues no gané yo el premio de Big Brother, a mí me interesa mucho ganar el premio. Claro, bien aplicado. Y por ahí, así nos arreglamos y el rollo, y las, paran siempre en domingo, lo paran por completo y transmiten tres horas de mi boda. ¡Oh! ¡Tómale! Porque transmiten la cosa de soltero, la boda y la salida, la salida a la luna de miel. ¿Cuáles eran esas tres bodas que dices que se han hecho? Mira, la primera boda fue la de Lucero. Sí, con Mijares. Con Mijares. Luego de ahí, la de Vivi Gaitán. Con Eduardo Capetí. Con Eduardo Capetí. Y luego fue la mía y creo que ahora ya fue la de Derbez, ¿no? Ya son cuatro. Sí, la de Derbez. Sí, pero la mía fue impresionante porque fueron tres horas y por la señal del canal y cadena nacional y se sacó siempre en domingo ese domingo. No se transmitió siempre en domingo y se transmite mi boda. ¿Recuerdas el rating? Y la produjo Luis de Llano Macedo. Mira nada más. No, el rating impresionante, impresionante, así, olvídate. Le encanta. Mi boda fue de lo más comentado en su momento. Sí. Y luego ya nos fuimos a este... ¿De Luna de Miel? Hablamos del 2008. 2003. 2003 todavía. ¿Qué pasa con una persona que a final de cuentas se podría decir que eres el tigre en tu familia? Famoso, acostumbrado a ser libre, negocios, ir, venir, sin que nadie te quiera agarrar. Lo dijiste de una manera muy directa, muy sencilla y muy digerible. Las regias son muy de querer lo suyo y querer en territorio. ¿Qué es lo que pasa después en el matrimonio que sabemos que es algo muy complicado que los lleva a tomar la decisión de separarse? Bueno, tuvimos años maravillosos, nos embarazamos luego, luego, nos compramos juntos un penthouse en Miami, nos fuimos mucho a vivir a Miami, estábamos entre Miami y Cancún y tuvimos una época muy bonita. Pero luego yo tuve un problema muy fuerte, tuve un problema con un presidente de la República. con Felipe Calderón. Me quiso quitar un hotel, me quiso expropiar un hotel, entonces iniciamos un litigio contra él y yo cometí el grave error de atacarlo mediáticamente. Y me refiero a grave error porque a una posición tan poderosa lo mejor es mediar. No vas a ganar, claro. O litigar en silencio. No, sí gané, sí gané, de que gané, gané, pero se debió haber litigado de una manera más caballerosa, más discreta. Y yo lo atacaba en la prensa y le decía y lo sacaba en reforma y aquí y el rollo que es un abuso y el rollo. No, yo gané, después les dimos una pero de las buenas. Ahí es cuando decidiste. Y luego decía él, decía, ¿cómo es posible que el actorcito este de telenovelas traiga así al presidente de la República? Y ya cuando le pasaron el currículum del actorcito de telenovelas de dónde venía, dijo, ah, pues con razón nos están dando así. Así es, hermano, les pusimos una lección. En Tulum te quería quitar. Les metimos un amparo indirecto, les pusimos una reverenda madrina en todos los aspectos. En ejecutoria de sentencia el juez federal le ordenó al titular del ejecutivo que dejara insubsistente el decreto expropiatorio para los nueve predios míos con las claves catastrales tales y que me dejara de molestar. ¿Y cuál? Y tuvo que emitir un decreto presidencial que está en el diario oficial de la federación dejando insubsistente y gané. Pero me tardé seis años. Imagínate, seis años un amparo para los peritos en la materia. Imagínate. Lo que pasa es que eran más de 50 autoridades responsables. Pero, ¿cuál era el tema contra ti? ¿Por qué fue específicamente contra ese hotel? ¿Había un trasfondo? Sí, había un... Lo querían meter a un parque nacional. Ya. Ah, ok. Un desarrollo. Un parque nacional que también estaba mal trazado, que nunca... Que no cumplía constitucionalmente con los requisitos para una expropiación porque toda expropiación debe ser por causal de utilidad pública y mediante indemnización. Así lo marca la Constitución. Y no se actualizaba bien la causal. Había una serie de defectos, ¿no? ¿Cómo termina tu relación con el expresidente? Pues, eh... Hoy lo respeto porque... Porque gracias a él me puse a estudiar Derecho. Ándale. Gracias a él me puse a estudiar Derecho y me volví abogado. Este... Si lo veo, lo saludo. No es nada personal. Este... Sí... Sí, la verdad es que... Yo me pasaba también en ese momento, ¿no? Cuando ya veía que me daban una suspensión o que iba yo muy bien, les decía en la tele, ¿qué pasó? No, que mucha libre de Derecho y no que muy abogado. A ver, ¿qué pasó? Sí les dimos duro, ¿eh? Y pues la verdad es que mi papá me arropó, ¿no? Nosotros somos una familia jurista. Venimos... Mi bisabuelo fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas, Narciso Basols, fue director de la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM, fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública, mi abuelo fue presidente del Tribunal de Guerrero. O sea, yo vengo de una familia de hombres muy célebres y de gente muy decente, gente muy honorable y la verdad es que mi bisabuelo era el cerebro de Lázaro y la verdad es que cuando ya el presidente se empezó a dar cuenta el nivel de litigio que le traíamos y el nivel de conocimiento que traíamos, pues se educaron. Sí, claro. Se educaron. Sabemos que no solamente tu abuelo el Tigre te dejó una gran herencia, sino también el don Andrés García, gran actor, que en su momento fue, yo me atrevo a decir que el hombre más galán de todo México. Sí, sí lo fue. A todas, una persona muy exitosa, una mujer, una persona con un carácter muy, pero muy fuerte, de cargar pistola y todo. No, todavía. No nada más el más galán físicamente, sino con una personalidad enigmática impresionante, con unas relaciones de poder impresionantes también, porque es bien sabido que Andrés siempre lo han amado todos los capos de México, los capos di capos di capi. Sí, claro. Desde el mayo zambada, hay gente así y siempre ha tenido, no sé ahora, pero en aquel entonces las relaciones eran impresionantes y con el negro durazo y demás. Andrés García es una leyenda, una de esas personas que nacen cada 100 años y que Dios lo bendiga mucho, siempre. Te agarra como un hijo porque no tenía buena relación con sus hijos. Fíjate, es curioso, mi papá era padrino de Andresito y entonces mi papá tenía muy buena relación con sus dos hijos y yo tenía muy buena relación con él. eran ellos no sabían. Ya, fíjate, cruzado el asunto. Así venía el rollo. Entonces, pues sí, crecí mucho con él. ¿Qué enseñanzas? ¿Cuáles son las principales virtudes? Todas las malas. Pero ándale, mujeres, todas las malas. Una anécdota que tengas ahí que dijeras, Dios de mi vida, conocí todavía más a este figurón. Que se pueda contar, por supuesto. Muchas, muchas, muchas. Ahí nos reuníamos en el rancho de Rodolfo de Anda cuando estaba casado con María Agna Prats que luego se casó con Marcelo Ebrard y el negro Durazo estaba en todas sus, en todo su poderío y se estaba haciendo una casa al mismo tiempo que en Estapanel Ajusco, un partenón así como el que tienen ahí y entonces los domingos estábamos ahí y bajaba ahí en su helicóptero el negro y estábamos ahí y me tocó conocer a todos estos personajes, ¿no? Me enseñaron a tirar desde muy niño, me empezaron a tirar con armas de alto calibre, Andrés me enseñó a ligar, pero me inculcó mucho el deporte, me inculcó muchísimo el deporte. ¿Cuál es la regla de oro de Andrés con las mujeres y que tú la aprendiste? Porque sé que tienes trucos ahí que no nos has contado. Pues la que te acabo de decir que no importa, ahí va, ¿sí me entiendes? O sea, hay gente que dice, no, ¿quién sabe qué me diga? Ah, bien, entonces no le saque. Ya después vemos. Ay, Dios. Pero sí, mira, Andrés siempre va a ser una persona que me influenció mucho porque fue tanto su influencia que yo decidí ser actor por él y yo no sería quien soy. Nunca me ayudó en nada, ¿eh? Nunca le pedí nada porque yo soy una persona muy orgullosa. No me gusta que me ayuden. Digo, en ciertas cosas si necesitas ayuda pero no de eso de que casi casi arréglame la cita, convénzeme la persona, no, pues no. O sea, y se lo digo, yo por ejemplo tengo ahí una sobrinita Emilia que anda buscando el ambiente artístico y yo le digo a su mamá, nada más no la eches a perder, no le arregles todo porque entonces le vas a quitar su capacidad de su garra, ¿no? de luchar por las cosas en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa posteriormente con Andrés García? Digo, creo que ha sido un tema mediático, ha sido un tema público, no sé si ya han limado a esperanza y se han logrado dejar atrás estos temas con la parte de la herencia. Él decía que le ninguneabas su herencia. ¿En ningunear en qué sentido? Ningunear que la herencia que él te estaba dejando tu propiedad más chica era el equivalente a todo lo que tenía. Mira, yo desde que él me dijo que me había puesto en el testamento porque me puso y luego me dijo, este, yo lo primero que le dije me le quedé viendo los ojos y le dije, Andrés, me vas a causar un problema muy fuerte con mis hermanos, con el oso y con Andresito y con todos. No chingues, cabrón. Claro, claro. No, es que yo quiero que tú, le dije, oye, pero es que habíamos quedado que me ibas a poner ahí a checar el rollo y que me ibas a nombrar para que yo los repartiera y no se pelearan. Como albacea. Pero me estás dejando el 50% de tu herencia. Nada, déjame acomodarte el micro un poquito más arriba para poder escucharte bien. Aquí estamos. Andales, que se bajó aquí. Ahí estamos. Y luego, pues entonces me dice, pues es mi voluntad y el rollo, le digo, pues me honra mucho tu voluntad, me honra mucho. Y luego, pues sí se dejaron venir un poquito las broncas, se calmaron luego, pensaban que yo lo había manipulado a lo mejor para eso y luego, este, pues ahí pasó algo muy raro porque mira, yo lo he venido ayudando a él en muchos aspectos. Por ejemplo, lo demandó su hermano. Su hermano le quiso quitar algunos terrenos y lo demandó y el rollo, ¿no? y lo demandó en Acapulco además, ¿no? En mi territorio. Y pues así le fue, ¿me entiendes? Entonces ya le desechamos su demanda, estaba mal hecha, era improcedente, ni siquiera tenía legitimación esa autoridad para conocer de sus asuntos y ya. Luego traía otros problemas que en su zona federal se las arreglamos también. Finalmente, él ha dejado de trabajar pero tiene bastantes propiedades y conseguí que un hijo de un general del ejército, amigo mío, le comprara una propiedad de atrás de la laguna y arreglé yo que le fueran pagando mensualidades porque Andrés es un hombre muy generoso y si a Andrés le cae un trancazo muy fuerte de dinero, hay mucha gente que le llega así como vampiros y quitarle su dinero. Entonces, yo creí que era mucho mejor que le fueran dando sus mensualidades, en fin, ¿no? Finalmente vivió de eso varios años y estaba yo preparando hacer una segunda operación con el castillo, un castillo que tiene, que es una propiedad que es un elefante blanco que ya no puede estar ahí por la altura y demás para que se hiciera una operación de la misma manera. Inclusive, hice el due diligence, preparé el contrato de compra-venta, arreglé de los clientes, ya tenía todo listo y no sé, un día me entrevistaron y se me hizo muy sencillo comentar que estábamos ya en eso, que Andrés muy bien, que estaba todo bien y como que le molestó, como que se molestó y de repente lo vi en la tele diciendo, este dice puras pendejadas y me trata como un viejo y yo no soy ningún viejo y que vaya a cuidar a su chingada madre y puta, yo dije, bueno, entonces yo sí me molesté, ¿no? porque... Te estoy ayudando, claro. Porque, pues sí, exactamente, yo lo quiero como un padre y sí me molesté y me molestó que lo hiciera públicamente en la tele porque yo en la tele siempre he hablado con él con mucho respeto, entonces me molestó y me dijeron que estaba molesto y pues yo también me molesté y hasta ahí se quedó el rollo ahorita y este es el primer lugar en donde hablo públicamente de esto porque en realidad siempre lo he evadido, pero yo a él lo quiero entrañablemente, sé que si entrara caminando aquí ahorita me paro y lo agarro a besos y abrazos y se me olvida todo, ¿no? Entonces, bueno, le estamos dando ahí un break, sí paré la operación, sí paré la operación inmediatamente, hablé y dije, ya no hay operación y le dije, a partir de este momento ya no soy tu abogado y ahí quedó el rollo, ¿no? Claro. Y luego lo que dicen eso de que la herencia, pues no sé por qué salió ese tema, esa fue una como primera cosa y lo que pasa es que la prensa también está gruesa. ¿Cómo es tu relación? De hecho, con la prensa porque no ha habido una persecución pero siempre das de qué hablar. ¿Cómo te llevas con la prensa mexicana, Roberto? Sobre todo con el chacalerío como le llaman o los chacalones que andan buscando siempre una polémica de tu parte. Lo que pasa es que esta época en la que la prensa de repente sale y estás en un evento en el que estás promocionando determinada marca o determinado proyecto y te salen con puras tonterías que si la mamá de no sé quién que no sé qué y yo la verdad es que tengo mucho la política de no opinar de mis compañeros porque no es correcto, ¿me entiendes? Entonces, pues es muy difícil, yo por eso los evito mucho y cuando voy a ir a algún lado pues les leo la cartilla de que tengamos una entrevista objetiva y demás y la chingada, ¿no? Porque igual les mandé a decir aquí a ustedes, los cabrones que no vayan a estar ahí con que esto y que el otro porque ya no está uno para estarse exponiendo esas cosas, ¿no? Roberto, sabemos que eres una persona precisamente que como bien lo hace la prensa que lo que dice es da nota. A final de cuentas hay quienes ven todo esto como si fuera un resurgir. Vemos un Alfredo Adame, vemos una Laura Zapata que si pudiéramos hablar de ellos su trayectoria en los últimos años ha sido puro escándalo. ¿no te viene también esto a beneficiar? ¿Un escándalo, una notita, un comentario? Pues mira, hay veces que beneficio no, pero lo que sí está mal es que busques el escándalo para hacerte publicidad, ¿no? Eso está terrible. Yo la verdad no necesito publicidad, estoy sobrado de publicidad. entonces me cuido también en eso, también en el exceso de, el exceso de, el overexposure es malo. Claro. ¿no? El tema de los memes, famosos memes cuando se pusieron, eso es de moda, pero eso es algo hasta positivo. Eso está gruesísimo. De repente como lo veas. Eso está gruesísimo, lo de los memes yo creo que es de lo que más famoso me ha hecho. Sí, sí. Al principio me molestaba. Eres una figura en el internet. Al principio me molestaba, pero luego ya dije, este, no, hay unos que dices, yo me he mandado. No, no, hay muchos muy muy buenos. Se pasan, vamos a ver el del día. Dicen, no todo lo que brilla en oro, a veces soy yo. No, no, hay unos buenos. Tú sabes que de ahí agarré todas las frases de mi marca. ¿En serio? De los memes, de la gente, yo mandé a hacer camisetas y gorras, patenté la marca y ahorita es una marca que nos va súper bien, ¿eh? Gracias a la gente, benditos memes que no se acaben. Chécate este por favor. Chécate este, ahorita lo voy a leer yo, pero hagámosle un acercamiento por favor. Ahí te lo voy a leer ahora. Ahora dice, nueve de cada diez suegras me recomiendan, la décima no me conoció. Está engasado. Es que, pero a ver, en esa cuestión de lo de ser mi rey, desde hace cuánto abrazas, chécate este por favor, no tienen madres tus güeyes. Por favor. Dice, mi ex público, ahora estoy con alguien mejor. Y le ponen abajo, ¿ya estará con Dios? No, están gruesos. ¿La página de Papi Palazuelos? ¿Es tuya? No, ¿qué va a ser mía? No es tuya. Esa tiene como cuatro millones. Sí, como cuatro millones. La que es mía es la de Papi Palazuelos Brand, el Brand, pero esa es un Papi Palazuelos ahí, que además lo dejamos, lo hemos contactado. Te sirve, te sirve. ¿Sabes qué? Nada más no... En esto no, mírate. No te pases, sobre todo con cosas políticas, o insultos al presidente, o ese tipo de cosas, que estén usando mi imagen para eso, yo no me presto, ¿no? Claro, claro. Digo, yo el día que haga un comentario del presidente, lo hago muy respetuoso, y muy objetivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso concreto, yo estoy de acuerdo con muchas cosas con Andrés Manuel, en el sentido de, de primero los pobres, no más políticos rateros, que nada más llegan a la gubernatura, o a lo que sea, para agarrarse de dinero, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en su manejo de las energías, por ejemplo, eso de que estemos quemando combustóleo, que estemos quemando carbón, que hayamos cancelado todas las cosas de energías renovables, aunque lo hagamos paulatinamente, México no se puede quedar atrás, con el tema del calentamiento global, porque es un tema que no está a futuro, es un tema que el problema ya está aquí hoy. Claro. Acaban de tener una reunión trilateral, precisamente, son los temas que se tocan debajo de la mesa, y no se exponen al público, porque es un tema de controversia. Vamos a una pequeña pausa, y queremos platicar justamente de esto. Sabemos que te han ofrecido, de varios partidos, la gubernatura para Quintana Roo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la fama, no hemos ni siquiera entrado a las novelas, señores, falta lo de la serie, Luis Miguel lo que dijeron, falta tu serie, Palazuel es mi rey, oye, ya viene la segunda temporada hecha, la primera, la primera serie hecha por MTV, de todo Latinoamérica, que Netflix la compra, y no le movió nada, así tal cual se pasó. Vamos a hablar de esto, y muchas cosas más, al regresar opine hashtag, es en serio, vía Twitter, vamos y venimos. Oigan, quédense con nosotros, que esto apenas... Eso con más de ese en serio, disfrutando de una gran noche, con grandes anécdotas de Roberto Palazuelos, que obviamente no podíamos continuar, sin tocar el tema de la serie de Luis Miguel, que, qué méndigo, lo dejaste bien mal parado, todavía, que en su casa, llegaba tu papá, Luisito Rey, ahí a tocar la guitarra, a echarse unos tequilas, y a pedir consejos jurídicos y legales. Ay Dios. Sí. ¿Por qué? El Luisito era un tipazo, fíjate que Luisito, no es como lo pintan en la serie, que tremendo actor español, el que hizo ese, pero Luisito era un chaparrito, súper simpático, súper agradable, y entonces, este, traía ahí algunas bronquillas legales, y llegaba con la guitarra, a ver a mi papá, con su botellita de tequila, y decía, Roberto, te voy a cantar unas canciones, y a mi canción le decía, oye, pero, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Aprovechando. Y ya, mi jefe le daba risa, ¿no? Pero siempre lo asesoraba en todo, ¿no? Ahí es cuando conociste a Luis Miguel, cuando estaban así, de esas chiquitos. Sí, en esa época, lo que pasa es que llegó a vivir ahí, a la privadita donde vivíamos. Sí, que esa casa se la dio Andrés García, ¿no? Se la, se la consiguió para que la rentara, no se la dio. No se la dio. Se la consiguió para que se la rentara, y este, y ahí lo conocí yo a Miki, y conocí a Marcela, y conocí a todos ahí. Una época muy linda. ¿Qué pasa cuando estás grabando en España, y de repente te empiezan, te empiezan a tundir en redes sociales, traidor, chismoso? Estoy haciendo una, una serie que se llamaba Entre Olivos en, en España, y de repente, me levanto un día, y veo, veo así 500 mentadas de madre. ¡Pinche chismoso! ¡Pinche traidor! ¡Mal amigo! ¡Desgraciado! ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y pues resulta que había salido un capítulo, en el que supuestamente yo iba, a la boda de Yuri, que nunca fui a la boda de Yuri, y que este, y que ahí en la boda de Yuri, yo le decía a Miki, que Mariana, Mariana Jasbek, la fotógrafa, que era su novia, estaba coqueteando con el negro González Iñárritu, con el nuestro famoso productor de Hollywood, ¿no? De varios Óscares. Este, ellos habían sido novios antes que mí. ok. Entonces que andaban ahí, que agarraditos de la mano, entonces yo le digo, ¡ay! Yo la verdad ni soy así, ni fui a la pinche boda, y ya pa' qué me meten en bronca. Oye, ¿no le reclamaste? Agárrense otro güey. Pues tú... ¿Por qué a mí, no? ¿Puedes demandar? Claro que le reclamé esa cuestión. Sí, de hecho sí, podrías demandar, ¿no? Sí, fíjate que ahí ellos tuvieron mucha suerte de que por Miguelito Alemán, no, no, no me fui sobres, porque mi abuelo era abogado de don Miguel Alemán, del presidente, por eso yo, por respeto a la familia, no me fui sobres, mi abuelo era su concilieri. Y entonces, este, chécate, chécate cómo es la demanda ahí, nomás para que los que nos están viendo aprendan, aprendan un poquito de nuestro sistema jurídico mexicano. Fíjate bien en esto. Ahí si tú demandas la, el rollo de, de, de difamación y el rollo, pues, es intrascendente, es una cosa mínima y el rollo, ¿no? Además ellos dicen, no, pues es que no eres tú, se trata de Bobby, y es otro personaje, y se van por ahí. Pero a la hora de que ya sacaron que la telenovela Muchachitas, y que el no sé qué, y el rollo ahí ya no es Bobby, güey, ahí soy yo, güey, ¿me entiendes? Entonces ahí les metes una demanda, y la demanda es por estar explotando tu imagen sin consentimiento, y les puedes pedir un porcentaje de todas las ventas, de todas las ventas, ¿eh? Ahorita acaban de ganarle una así a Johnny Walker, este Gael, el 40% le dieron. Entonces ahí te vas sobre de eso, dices, a ver, estás usando mi nombre, mi imagen, aunque me digas Bobby ahí, estás hablando de muchachitas, estás hablando de esto, ese soy yo. Es actual eso. Entonces no te vas a la difamación, eso es una tontería, la difamación tiene una reforma, en la que te condenan nada más a X cantidad de salarios mínimos, y a una disculpa pública del mismo tamaño de la que te hicieron la difamación, pero ahí te vas sobre de, estás explotando, estás ganando dinero con mi nombre. Claro. Y no lo quise hacer por lo mismo de que mi familia siempre ha estado muy cercana a la familia alemán, ¿no? Entonces, este, por eso ya no le entré. Y la verdad, por ejemplo, me duele mucho todo lo que está viviendo Miguelito ahorita, todo lo que pasó con su empresa Interjet y todas esas cosas, de verdad me duelen porque él es una persona a la que yo le tengo mucha estima. Y luego ya hablé con Alex y le dije, oye, tu pinche hermano, güey, me dicen, no, pincha, que los escritores, que mira, que el rollo, pero pues les funcionó muy bien porque entre Luisito y yo, Luisito y yo le dimos el rating a la primera temporada. Los villanazos. Y ahorita ves la segunda, y la tercera, y se pone bizarra, se pone muy bizarra la serie, hasta se conoce con Diego Boneta. Estábamos aquí, y Palazuelos, mi rey, hasta que, ¿qué perdón? O sea, hay en la final, pues no quiero espolear, pero sale el mismo Diego Boneta como otro actor, como Luis Miguel conoció, o sea, se vuelve como un multiverso muy extraño. Pues mira, yo no sé, pero este, yo sí creo mucho en el karma, la verdad. ¿Con él no has hablado? ¿Con Luis? No. Con decirle, oye, ¿cuándo fue la última vez que topaste a Luis Miguel? Me lo encontré, este, muy sonriente, pues yo digo que ya sabía la apuñalada que me venía, este, me lo encontré muy sonriente después de no verlo en 15, 16 años, me lo encontré en un restaurante, de Miami, italiano, con Miguel Alemán. Ok. Con Miguelito, me los encontré a los dos, y este, ahí estuvieron platicando, yo la verdad, dejé a mi primo Eduardo y a otra persona y me fui, no, no me quedé mucho tiempo con ellos, pero este, ¿cómo se veía? no lo había visto, se veía bien, se veía bien, digo, un poco, ha subido un poco de peso, ¿no? Pero él, qué lástima que se retiró del deporte, porque siempre fue muy deportista, muy deportista. ¿Qué jugaba? Él le metía mucho al gym y le gustaba correr, le gustaba jugar fútbol, a veces este, se disfrazaba y se iba a jugar fútbol con los costeños ahí en la playa Hornitos, sí, disfrazado. Luis Miguel ha sido. Sí, también se disfrazaba para ir al cine. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? No había otra forma de hacerlo. No había barba, a veces, un paliacate, lente. Dentro de la investigación, porque la realidad es que para entrevistar a una figura de tu talla, sí se requiere hacer una investigación, y por ahí leíamos que incluso en el círculo en donde te movías, sufrías, y se le puede decir sufrías, lo entre comillo, humillaciones por parte de otros amigos más ricos. Juventud. Juventud. Bueno, pues eso siempre pasa, ¿no? Sobre todo cuando son muy ricos. Qué gran problema. Lo bueno es que no tenemos amigos tan ricos. Yo debo infancia. No, pero por ejemplo, una vez estábamos en una mesa en Cancún con las hijas de Bush, con Bárbara y con su hermana. Nada más. Y con Ernesto, y estábamos en el restaurante Lorencillos, en Cancún, estaba ahí el User Force ahí parado en Cancún y el rollo, ¿no? y estábamos platicando y se le avienta el pinche Ernesto, dice, a ver, pinche Robert, cuéntales a las chavas de tu pinche hotel que no tiene luz. No. Y es que no había luz eléctrica en Tulum. No, todavía no, era un... Hasta la fecha no hay porque se oponen a ella. De hecho. Por el desove de la tortuga y todo eso. Y ha sido uno de los grandes éxitos del destino. Claro. Y entonces pensé, oh, your hotel has no light. De puta madre. ¿Cómo les explico? Pero no me lo hacía en mala onda. Es ecoturismo, lo hubieras dicho. Siempre yo me he llevado medio pesado con mis amigos que estimo mucho. Y con Ernie tengo una relación pesadona, pero de mucho cariño y de mucho respeto. O sea, no creo que él lo haya hecho por humillarme en mala onda, sino que, pues ya sabes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les... Pero bueno, y luego pasó el tiempo y Ernesto, años después, fíjate, si él se hubiera puesto vivo en ese momento que yo me iba a Tulum y venía y empezaba con mi pinino del primer hotel que hoy tengo cinco, si él se hubiera puesto vivo siendo el hijo del presidente en ese momento, olvídate, hubiéramos ahí hecho, hubiéramos comprado y comprado y hecho y deshecho y muy barato y ahorita sería el co-dueño de Tulum. Ahora. El co-propietario contigo. El co. Pero pues se quedó un solo dueño, papá. Ahí está tu comeback cuando se burlaba. Sí, yo la verdad tuve un comeback impresionante porque tuve muchos amigos muy, muy ricos y ahora los he pasado a todos y a sus papás. Maravilloso. Le pegué, le pegué con tubo yo, la verdad. La verdad es que sí. Le pegué con tubo y ¿sabes qué? Lo más bonito que de mi éxito como empresario no es el hecho de que le haya pagado con tubo o no, sino es el hecho de que tantas cientos de familias dependan de mis negocios. ¿Qué has ayudado? Y ahorita van a entrar otras 200 familias más porque voy a abrir dos hoteles más. Entonces, para mí, mi verdadera adicción es la generación del empleo. Que realmente el éxito radica en la cantidad de personas que pueden, puedes ayudar a que se superen y salgan adelante. Mi estimado Palazuelos, hablando de otra serie exitosa, Palazuelos, mi rey. Por MTV, ¿cómo te buscan? ¿O tú hiciste el contacto con ellos? Eso también está muy simpático porque no, me buscan ellos a mí. También hay que agradecerle a la serie de Luis Miguel. Me da cierta popularidad, salgo a encabronarme, a decirme, y eso me da más popularidad. Y de ahí, de la serie de Luis Miguel agarran la... Y todos los memes, de los memes y la serie de Luis Miguel, MTV pone los ojos en mí, dice, puta, hemos estado haciendo un chequeo de todos los personajes, deportistas, políticos, actores, no sabemos con quién hacer un reality de su vida, pues este güey. Entonces, llego a verlos con todos los creativos, estaba ahí con el CEO Lebrija y los creativos y agarran y me dicen, este, oye, que queremos ser un reality de tu vida. Y yo, no, qué reality de mi vida, ni que nada, para qué. Y les digo, bueno, a ver, ustedes qué han producido, le digo, para saber, nomás a ver con quién estoy hablando, qué han hecho. Y de repente agarra y dice una argentina, y bueno, chero, nosotros somos los de Acapulco, chero, puta, güey, me paro así de la mesa y le digo, maestro, con permiso, no pienses que yo voy a salir ahí en un Acapulco short, tomando y dándote show y que me filmes ahí con una chava, yo tengo un hijo y soy una persona muy decente y cuido mi imagen, ¿me entiendes? Entonces, yo, siéntate, qué rollo. Ya finalmente me fueron platicando y me dicen, no, queremos hacer algo completamente diferente a eso, le dije, yo no quiero sexo en mi reality. Me dice, no, se puede marcar que se apaga la luz, se cierra la puerta, le dije, tampoco me gustan mucho las, digo, digo malas palabras, pero así leves son, no, y en ese programa son súper... No, es un de género, es un de género. Dicen 10 palabras, de 10 palabras que dicen, ocho son groserías, Sí, sí, sí. Le dije, a mí no me gusta eso, ni me gustan esas cosas. Dice, no, queremos uno de tu vida, y le dije, puta, bueno, pues a ver. Entonces, finalmente, esa fue la primera reunión, yo decía, no, 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 hasta que finalmente le marcan a Ángel Hidalgo y le tiran una cifra agresiva en dólares, porque MTV me podía pagar en dólares, y agarro y le digo, que bueno, vamos a hablar con ellos otra vez. Creo que sí podemos hacer algo, una que otra grosería. Hablo con ellos, y el rollo, llegamos a un arreglo, llegamos a un arreglo, pulimos bien el contrato, todo el rollo, y empezamos a hacerlo. Pero luego me enfrenté a otra problemática, que estos güeyes me querían medio ridiculizar, o así lo sentía yo, ¿no? Y yo quería mostrarme todo impecable, perfecto, ya sabes, y me decían, che, es que si no te ríes de ti mismo y no muestras tus imperfecciones, esto no va a funcionar, yo sí, güey, pero tú me quieres ridiculizar, vas a acabar con Roberto Palazuelos, y el rollo, y empezamos a tener muchos roces, cortaba, y yo ya me voy, y el rollo, y cosas así que pasaban que no me gustaban. Pero, fíjate, viendo tu serie, eso, que lo dejan dentro de la serie como los bloopers, parte del éxito. No, entonces, finalmente fui entendiendo, me fui soltando, me fui relajando, me fui relajando, y me empecé a reír de mí. A divertirte, claro. Y me empecé a divertir, y cuando sueltan la madre, esa tremendo cañonazo, así que no lo podíamos creer, güey, y yo me arreglé únicamente para MTV, y les di ya todo, ¿no? Y de repente, estos se meten sus millones de dólares con Netflix y el rollo, y entonces, por eso, ahora yo decidí producirla yo. Ahora me los meto yo. ¿Pero con quién? Pues, la voy a producir yo, y se las voy a poner ahí en primera para ser socios, y si no, ya se las quito, porque a ellos en contrato ya se les venció el tiempo que yo debía respetar por lo del COVID. Entonces, se hace cuenta, Palazuelos, mi rey, les pertenece a ellos, pero Palazuelos, The King, me pertenece a ellos. ¡Ah! ¡Ay, qué su madre! ¡Eso! Entonces, jurídicamente, jurídicamente, así va. También estábamos estudiando ponerle Palazuelos, gobernador. Estamos en eso. Yo estaba viendo, digo, y es muy padre el formato que se maneja, creo que la historia es lo que realmente te atrapa, y precisamente esas, esas, esas cosas que dejaban, que a lo mejor a ti te molestaban de un inicio, después dijiste, mira, se toman a bien, son graciosas. No, no tienen madre, la verdad, pero muy bien, muy simple, y ahora los amo, los adoro, acabo de tener una junta con ellos, y los amo y los adoro. ¿Pensarías en un formato diferente, más como serie de Netflix? Porque a final de cuentas, se termina viendo como un programa de televisión. No, vamos a ir sobre el mismo formato, vamos a ir sobre los mismos personajes, vamos a cambiar el nombre, y vamos a arrancar en Cabo San Lucas. Arrancamos en un, en un yate de 150 pies, bajando, con de, 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 bajando por el mar de Cortés, con las ballenas, y con todo el rollo, y llegamos a cabo una mansión, y de ahí, este, uff, es una locura. Todos los carros. Los capítulos. Todas las casas. va a haber de todo, todo lo que se pudo ver, se puede ver en esterea, que no la ha visto, véanla, está muy bien. Esta vez lo vamos a magnificar aún más. ¿Son tuyas? Las que salieron ahí, por supuesto, todo lo que sale ahí, es tu vida personal. ¿Y las mujeres? Las mujeres son de Dios. Me encanta que, también es como una regla, que cuando te preguntan de mujeres, o sea, no alineas. No lo amades, sino también, hablas de ellas. Pero si la mujer es lo más hermoso, del planeta, es la razón por la que todo el mundo se quiere superar, por la que todo el mundo se sacrifica, son las que dan la vida. ¿Crees que la monogamia es antinatura? Pues mira, es que hay gente que les funciona estar en pareja, y hay gente que no le funciona estar en pareja. Ahora, yo creo que yo si me hubiera quedado en pareja, siempre y cuando yo tuviese armonía, pero empecé a discutir mucho con mi mujer, empecé a pelear mucho, no tuvimos la habilidad para comunicarnos más. ¿Por tus viajes, por tu trabajo? No, por el problema con, se puso tan fuerte el problema con la expropiación, que me empezó también a lastimar mucho mi carácter, y yo también fue culpa mía un poco, y a ella la tuve que limitar un poco económica. ¿Era una época en la que tomabas también? No, fíjate que mi época de los vicios fue mucho más joven, y la superé muy joven, yo creo que por eso, digo, yo ya tengo arriba de 50 años, y veme, güey. Es increíble. Sí, entonces yo no soy una persona de vicios, yo soy una persona que soy muy moderado con todo, inclusive me tomaré dos whiskeys, un tequilita, una buena champaña, un buen vino, pero soy muy medido, ya no me gusta así de que, y de algazos, y de emborracharme. Aparte que uno no se recupera tan rápido ya, no se recupera tan rápido. Y luego también esas épocas también, esas épocas también de sentarte y emborracharte con el club de Toby, con todos tus amiguitos. No, ya, ya, ya pasó, ya pasó. Roberto. No hay un bombón, no me emborracho. No hay motivación. ¿para qué? Tiene que haber motivación, por supuesto. Oye, nada más, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, ¿qué usas más, el Ferrari o el Maserati? El Ferrari. ¿El Ferrari? Sí, me gusta más Ferrari. Muy bien, ¿en qué cosa? Sí, así es. Es el que levanta más por cuadras. y hace rato me preguntabas que lo de la gubernatura, efectivamente, sí, estoy buscando la gubernatura, tengo la mano súper levantada para Quintana Roo. No es el momento de nada porque no quiero caer en ascos anticipados. Todavía no te vas a ir. Vamos a hablar de la gubernatura, vamos a hablar de la fama. Pero sí quiero irles diciendo a todos que si yo estoy en la boleta, yo voy a ser el próximo gobernador de Quintana Roo, sin lugar a dudas. Y se sabe que te quieren en la boleta, también vamos a hablar de estos tequilas, de Ramón, del mezcal, por supuesto. Hay mucho más que platicar contigo porque además tienes como 50 negocios emprendiendo y queremos hablar de todos. No, 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 no. Aquí no, pero saliendo sí. Y nos tomamos la botella también. Y también estoy en Monterrey porque acabo de estar con el presidente Fox ayer aquí. Como no, sabemos que estás también en esa industria, hablaremos de eso. Y acabo de inaugurar la tienda número 60 de nuestra compañía aquí en Monterrey. La tienda número 60 de Paradise. Vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero es la hora de presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es... Cantante, compositora y artista. Está detrás de grandes éxitos de Thalía, Gloria Trevi, Paulina Rubio, entre muchas más. Tiene una carrera consolidada a base de esfuerzos, creatividad y paciencia. Hoy en Es En Serio, Marcela de la Garza. Guapísima, hermosa. Marcela, acompañante, bienvenida. Marcela de la Garza, Roberto Palazuelos. Adrián, Marcelo. Marcela de la Garza, compositora, cantante. Roberto, ¿alguna vez pensaste en cantar? Porque aquí tienes a quien te pueda ayudar. No, porque con eso se nace. Bueno, pero la serie necesita una canción. ¡Ándale! Ya estamos hablando. Oye, y además hoy en día con el autotune todo se arregla. ¿Con el autotune? Autotune, te arreglan la vocecita a todo dar. ¿A poco no? Claro, claro, todo tiene su truco. ¿Tú usas autotune? No. Pues, ahorita te sorprendería que todas las producciones llevan como su apretadita de tuercas nada más para que esté todo como muy... Hay unos que tienen apretadita de tuerca y otros creo que es armar el motor completo. ¿Tu compadre, Poncho de Nigris, canta? Ah, el Ponchito canta ya. ¿Canta? Saludo, mi querido de Nigris. ¿Hace giras, da conciertos y lo contratan y todo? Es un personaje, ¿no? Y es un personaje de las redes. Sí, también. Claro que sí. Sabe utilizar. Es cuate, es cuate mío. Mi querida Marcela, cantante, además compositora, qué exitosa compositora, pero no siempre fue así. Estaba estudiando odontología. Sí, mi plan era otro, realmente en la vida era dedicarme a hacer las sonrisas de la gente un poco más bonitas, pero de pronto se me atravesó la música. Ya tengo, pues, unos doce añitos, ahí de que estoy dedicada cien por ciento a escribir para muchos artistas. He tenido la bendición de que la creatividad sigue fluyendo y, pues, el cantar va como de la mano porque siempre me toca estar cantando los demos, acompañándolos a muchos lugares, de repente ahí me toca hacer colaboraciones y cosas, pero en realidad mi fuerte y a lo que me dedico y lo que más amo es componer. Once años con Gloria Trevi, lo avalan, además de canciones para Thalía, para grandes cantantes, como Paulina Rubio, Cristian Nodal, la nominación al Grammy, queremos platicar de todo eso y mucho más, necesitamos ir a una pequeña pausa, opine con el hashtag Es En Serio porque todas las preguntas que ustedes tengan las vamos a pasar aquí al regresar. Vamos y venimos, Es En Serio. Oigan, quédense con nosotros porque ya está Roberto Palazuelos, también la compositora Marcela. Regresamos con más de Es En Serio, empiezas en la música, ¿crees que es complicado las dos profesiones porque yo lo considero que son cosas muy distintas ser compositora y cantante, ser exitosa en cada uno de estos ramos? Mira, yo creo que sí está un poco complicado el inicio, sobre todo, creo que cuando ya te graban una canción las demás como que agarran caminito y se van siguiendo. Perfecto dominó. Pero la primera, eso es un poco difícil porque no sabes cómo llegar al artista. Es como el, a mí se me acerca un montón de gente y me dicen, es que tengo mis canciones pero no sé qué hacer con ellas. Entonces, es el primer como golpecito el que hay que darle fuerte, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que compusiste? ¿Quién fue el primer artista que te dio su confianza? El primer artista que me grabó fue Gloria Trevi. ¿Cómo llegas a ella? ¿Cuál rola fue esa? Llegué con una canción que entró en una novela que se llamaba Esa hembra es mala y esa fue la canción ¿La de Teresa? La de Teresa. La de Teresa. ¿Podrías cantar un pedacito? Sí, claro. Hasta traje mi guitarra, ahorita te la canto. Póndale, aquí te la canto. De volada, estamos en vivo, déjame voy por ella. Por favor, un pedacito nada más y tú la compusiste, obviamente la puedes cantar. ¿De la novela Teresa? Sí, sí, sí. Pues esa canción la debo mucho porque gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. A esa canción la debo mucho porque es la que pues la que empezó ahí la historia, ¿no? Estamos completamente en vivo, señores. Esta es una guitarra normal acústica pero es una Baby Taylor. Una Baby Taylor. Sí. Que son un poquito más chiquitas y son las que me sirven para los viajes. ¿Suena diferente como un ukulele? No, suena diferente suena como un sonido. Ajá. Dice, voy a presentarte a esa la que se duerme en tu cama la que es toda una dama la que no te pide nada pero le gusta lo mejor voy a presentarte a esa la que dice que te ama la que nunca dice no la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz esa mujer fue mi amiga maldita maldito sea aquel día robó lo que más quería y todo por ambición dicen que ya es tan bonita que hasta parece pero es un ángel caído ella es una maldición esa hembra es mala esa hembra hace daño esa hembra no quiere esa hembra te miente esa hembra es mala trae veneno en los labios su caricia es insulto para tu corazón esa hembra que amas está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde para darte mi amor eso oye que bonita que buena rola no haces corridos fíjate que nunca he hecho un corrido ahora estoy haciendo regional me tocó que me grabara Cristian Nodal pero con una más este bolero corrido para el señor a lo mejor le podrías componer un corrido como el de los tucanes de Tijuana ya lo viste está bueno estaría buena él se lo compuso Mario Quintero nada más está es el corrido de Roberto Palazuelos y es del disco de Fiesta en la Sierra y ahí si me inmortalizaron porque todo lo que dice no cualquiera tiene un corrido no 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 un corrido corrido no cualquiera tiene un corrido de los tigres no o de los tucanes yo soy súper fan de los tigres del norte y de los tucanes de Tijuana y soy amigo de ambos de todos los tigres y de todos los tucanes les tengo mucho cariño tocan base contigo con esta información de que te dicen o como te arman el corrido así les conocimos bueno a los tigres los conocía de Televisa y los conocía mucho antes pero cuando estaba yo en Big Brother ahí viene que empiezan a armar el corrido y me empiezan a investigar y empiezan a hacer el rollo y está muy bueno el corrido dice amigo de presidentes y de otros grandes jefazos por ahí dicen que era gente también del negro durazo así empieza así empieza amigo de presidentes y de otros grandes jefazos por ahí dicen que era gente también del negro durazo dale para que lo escuchen próximamente gobernador con tu ayuda y la de Dios ándale esa Marcela una vez que empiezas que te logras ganar la confianza de un artista de esa talla y ahora si como dices efecto dominó es fácil que lleguen contigo para pedirte letras o como quiera tienes que estar talachándole con otros diferentes bueno el trabajo es siempre pero pero creo que algo bien bonito es que yo jamás pensé en todo lo que tenía que suceder para que una canción te la grabara o sea para mí era como buscas al artista le llevas la canción y te la graba eso pensaba ¿no? pero hay todo un proceso y las editoras y las disqueras y que sigue con el artista es todo un plano o sea si es un si es un rollo como muy elaborado y luego aprendes a entender un poco como moverte en eso lo que a mí me ha servido mucho es como la recomendación mucha gente ha llegado porque les gustó una canción que grabó otro artista entonces buscan al autor y te invitan y he tenido la suerte de hacer relaciones largas o sea con toda la gente que he trabajado me he quedado trabajando ya ya fijo por mucho tiempo entonces la verdad es que ha sido un camino bien bonito que eso habla obviamente de tu profesionalismo y de tu talento para arrastrar precisamente la pluma y escribir letras que lleguen al corazón de las personas les quiero preguntar ¿creen ustedes en la magia y el mentalismo? pues si más o menos porque si más o menos crees después de esto yo solamente creo en la magia de la mujer ahorita vas a conocer y vas a creer en la magia de un hombre ay no ay dios no 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 espérate de nuestro mago y mentalista Alexander ya está con nosotros esta noche buenas noches Alexander bueno estamos listos para hacer un super truco de magia aquí para los dos invitados especiales que tenemos el día de hoy le vamos a pedir que pasen de este lado por favor para acompañarnos de este lado Cate cuido la guitarra gracias para que me ayuden aquí directamente muchas gracias nada más la clase del señor gracias ¿qué tal Marcela? ¿cómo estás? muy bien lista para la magia pase por favor ¿qué tal Roberto? todo muy bien a ver muy bien el día de hoy les tengo preparado algo que bueno espero que les vaya a gustar mucho vamos a empezar primero con un mazo de cartas que está sellado como pueden ver es un mazo de cartas nuevo con su celofán todavía lo puedes por favor abrir Roberto para que veas que está legal al 100% así es ya vi está mejor que el de Adame o sea no hay chanchullo nada nada está nuevecito como pueden ver es un no pasa nada no pasa nada yo soy muy desesperado vamos a ponerlo acá estrózalo va a ser un un truco con cartas y con un libro ¿ok? muy bien vamos a a ver como pueden ver incluso trae ahí este los 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 jokers trae los los anuncios y bueno estos no los vamos a ocupar vamos a abrir aquí el mazo de cartas para que vean que está en orden todo normal ¿ok? como pueden ver este las cartas como deben ser para este truco bueno déjenme decirles algo porque siempre vienen tres invitados hoy no me hoy no me dijeron este entonces necesitamos la ayuda de alguien más en este caso Quique me va a ayudar sí claro por favor permíteme Quique pero me vas a ayudar desde la alfombra desde la alfombra ahorita te voy a decir cuál es lo que me vas a ayudar me arrastro luego no no de ahí está de ahí está perfecto bien entonces bueno déjeme nada más vamos a usar aquí las cartas a la cámara vamos a usar el mazo de cartas pero a la mitad ¿ok? esto vamos a poner esto aquí primero y Marcela puedes hacer un corte ahí puedes mezclar un poquito las cartas claro que sí soy medio mala para eso pero no pasa nada como sea nada más para que vean que bueno más o menos bien como sea como sea ahí está para que vean que está no hay ningún orden ¿ok? y este te voy a pedir que tomen las cartas vas a contar diez cartas de una por una aquí en mi mano diez cartas diez cartas va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no hay ninguna duda de que Marcela contó aquí diez cartas ¿te pasas descansa Roberto por favor? claro y ya estás tú entre las manos pon una mano arriba de otra ok diez cartas por favor Roberto una aquí de una por una aquí en la mano dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez las cartas las ponemos aquí y ya estás entre tus manos una mano arriba de otra ¿saben qué es esto que tengo aquí? ah no sé para hacer pasteles claro es un transportador de cartas y esto va a ser muy importante porque son dos partes del truco que vamos a hacer para este lo vas a utilizar tú Quique ok para transportar una y si no no funciona si no no funciona ¿desde dónde lo hago? ¿desde allá o desde aquí? desde allá por favor desde ahí de la alcombra me lo pongo en la frente en la frente vas a apuntar a Marcela y vas a transportar hacia acá y luego transportando hay transporte una muy bien una más por favor dos una más la tercera y última tercera y última tercera y última y tres muy bien ahora ¿cuántas cartas habíamos contado acá? diez diez acá diez ahorita así la mano arriba pero Quique transportó tres vamos a ver si es cierto contamos de una por una aquí por favor una dos tres cuatro cinco seis siete puedes contar aquí a este lado Roberto una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece fuerte el aplauso para mí me tomó años perfeccionar este acto pasar las cartas he batallado mucho esta es la primer parte del truco para que vean les quería demostrar que las cartas pueden transportarse cuando uno sabe hacer magia ok muy bien Quique gracias por la ayuda ya es todo si ahorita ahorita sí o gracias por tomarme cuenta y hacerme brillar aquí gracias gracias ahorita sí pero vamos a hacer la siguiente parte del truco que es la más impresionante esto nada más para demostrarles algo que quería que vieran muy bien entonces tenemos este mazo de cartas aquí Roberto por favor toma las cartas vas a empezar a bajar cartas aquí en la mesa así de abajo de en medio donde tú quieras siete cartas más o sea cuántas no nada más seis más ponen ahí seis más uno dos tres cuatro cinco seis muy bien este me lo permites lo vamos a poner acá y ahora estas cartas las vas a tomar y vas a poner cartas de arriba nada más aquí una aquí y otra acá hasta terminar una aquí otra acá así es aquí no o arriba arriba sí para hacer dos montoncitos aquí muy bien ahora fíjense muy bien esta carta va a ser secreta ahorita la vas a ver tú nada más y bueno se la puedes mostrar a la cámara y esta carta nos va a servir para formar una página en este libro por ejemplo si la carta de aquí arriba fuera un tres pues sería la página treinta y tres si fuera un cinco página cincuenta y cinco puedes voltearla por favor para ver cuál es la sí la de menos arriba es un nueve página nueve página noventa y nueve sería porque vamos a a utilizar así como te dije vamos a ver aquí este la noventa y nueve página noventa y nueve Marcela vas a seleccionar una palabra de aquí ok la que tú quieras no, no la digas nada más piénsala listo ya la estás pensando ya la tengo perfecto no la vayas a olvidar bueno estas cartas ya no nos van a servir ahorita la vamos a regresar y aquí va a agarrar yo ah la carta secreta verdad es sí déjame vamos nada más a a abrir y vamos a acomodar aquí tiene razón que estaba así más o menos bueno esta vamos a elegir eh vela 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 la vas a la vas a mostrar al Robert ya la viste Marcela no 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 Marcela también la puede ver Marcela ah yo también la puedo ver la carta sí que la vea ok perfecto muy bien ya la vi vamos a este a regresar la carta aquí por favor a regresarla sí y esta la vamos a guardar de este lado vamos a ponerlo en el mazo ahora Marcela te voy a pedir que escribas tu palabra aquí ok va a ser la palabra secreta muy bien la escribes aquí ya que lo hayas escrita vas a cerrar el papelito así perfecto nada más tú y Roberto la pueden ver entonces Roberto por favor fíjate cuál es la carta que va a escribir Marcela la palabra la palabra la palabra sí perdón ok ya ya la cerraste listo cerrado muy bien pon tu mano aquí arriba del mazo por favor Roberto así esta carta bueno perdón la tarjeta la puede ver la cámara no se transparenta absolutamente nada quiero que pienses si es una palabra larga si es una palabra mediana o una palabra corta pero no digas nada más piénsalo ok es entre tus manos perfecto muy bien ok es una palabra que empieza con P ¿verdad? así es ok estoy empezando a recibir esto y es algo que ustedes dos están acostumbrados a estar enfrente de algo así que es ok muy bien muy bien estoy recibiendo aquí no sé que voy a escribir ya me dio nervio es la palabra sí efectivamente palabra ¿quién es? confirmo eh a ver a ver muy bien palabra muy bien tú puedes haber elegido cualquier palabra público ahora fíjense muy bien lo que sigue es lo más impresionante que van a ver de este truco tú seleccionaste una carta ok y tú seleccionaste una bueno seleccionamos al azar el número de la página ¿verdad? tú seleccionaste una palabra de ahí fíjate muy bien Roberto quiero que pienses en la carta que está ahí que seleccionaste voy a tomarla como transportamos las cartas anteriormente pero esta vez solamente con mi mano y vamos a aventarla aquí al libro ok ahí fue ¿cuál fue? ahorita todavía la mano arriba por favor ¿cuál fue la página que dijiste? 99 99 vamos a abrir el libro en la página 99 y si se dan cuenta ya no está la página 99 está aquí el 98 está aquí el 101 y aquí hay una carta no manches puedes agarrar la carta que está ahí por favor la enseñamos a la cámara y ahí está el 8 de diamante ya no está aquí el número ahora fíjate muy bien Roberto pon tu mano aquí y pon tu no así la otra mano aquí arriba así ahora fíjense muy bien porque qué tan impresionante sería que yo pudiera regresar el tiempo y las cartas que abrimos ahorita estuvieran otra vez en el mismo orden y estuvieran envueltas en celofán de nuevo ¿sería impresionante? sí imposible ya lo hice ay no me chingas ábrelos ¿en qué momento Roberto? ¿puedes abrirla por favor? no yo lo abro porque no la vas a romper toda otra vez la va a romper igual pero pueden ver que está aquí el celofán ok vamos a quitárselo esta nada más aquí la rompemos así abrimos y donde está el ocho de diamante si se dan cuenta hay una página ahí puedes abrirla y noventa y nueve noventa y nueve bueno ahí está la página 100 de este lado dice ahí abajo página noventa y nueve anda le mostramos aquí al a la cámara aquí abajito está si lo alcanzan a ver en este momento tú no te diste cuenta pero te acaban de quitar dos hoteles no acabas de escriturar el nombre de Alexander lo que no logró Calderón aquí mirando en cinco segundos Alexander nuestro mago el mentalista un placer como siempre gracias gracias un placer estamos a la orden igualmente Alexander por favor donde te puede ver el público donde te pueden contratar donde se te puede seguir bueno mi página es magoalexander.com las redes sociales soy magoalexander en instagram y bueno estamos a la orden para estas posadas que ya vienen tengo el show perfecto para su posada ya sea de amigos o posada empresarial todos se van a divertir muchísimo 90% de descuento escuché bien no no hacerle un 20% de descuento a las personas que digan que nos vieron aquí en el programa mira y si no aquí está Roberto Palazuelos te puede llevar a los hoteles a hacer show como presentación exclusiva desaparece trenes lo que tú quieras nuestro mago el mentalista Alexander vamos a una pequeña pausa y regresamos con más Roberto Palazuelos sabemos que eres una persona que has hecho prácticamente todo lo que has querido en esta vida bien lo dijiste algún día nos vamos a morir de algo nos vamos a morir y yo creo que te vas bien vivido sin embargo hay algo que todavía te falta hacer sé que tienes la inquietud y sé que está la oportunidad la gobernatura de Quintana Roo sabemos que hay varios partidos que te han estado contactando y quieren convencerte de que te inclines por algunos de ellos cuéntanos de tu postura sobre esta gobernatura si es algo que sí quieres hacer y hacia dónde va tu visión en los siguientes años mira yo llegué a Quintana Roo hace 25 años me fui de la Ciudad de México huyendo de toda la violencia y huyendo de la contaminación llegué a un paraíso impresionante en donde no había delincuencia no había había una una abundante naturaleza y en y en las décadas que llevo en el estado he visto cómo va degradándose todo ¿no? ha ido creciente la delincuencia no nada más de grupos delictivos poderosos sino también de robo a casa habitación una serie de cosas ¿no? una procuración de justicia deficiente un poder judicial corrupto y unas policías también corruptas entonces también he visto cómo cada vez llegan y le pegan más al mangle sin permiso se están acabando con la selva hay una deficiente promoción turística sargazo sargazo que tiene que ver con el calentamiento global entonces todas estas cosas me llevan de ser un espectador molesto un ciudadano harto de los políticos a querer tomar acción no como político sino como un ciudadano que es un buen administrador y que y que quiero tomar las riendas del estado para demostrar que sí se puede y que sí se puede gobernar sin robar que sí se puede gobernar con eficiencia y que todos los temas complejos como la inseguridad se pueden atacar todos tus bienes todos tus negocios están en regla sí lo primero que te van a atacar sí no yo soy una persona que siempre le doy al universo ¿me entiendes? es decir yo pago mis impuestos genero inclusive a ninguno de mis empleados los tengo en pagadora a todos los tengo la nómina la llevamos en cada uno de los lugares eso es importante sí y todas mis empresas tienen diferente personalidad jurídica o sea no tengo una que maneje a todas ¿no? me imagino que tu ideología política debe de ir de alguna manera sincronizada con algún partido por cuál estás volteando a ver un poquito y te están haciendo ojitos pues mira el primero con el que empecé yo a tratar así es Movimiento Ciudadano y luego conocí a su líder moral a Dante Delgado y me causó una impresión increíble el señor pero luego hubo una cosa en que por las cuestiones de género que parece ser que Movimiento Ciudadano iba a ir con mujer entonces mientras se dio ese rollo que luego se aclaró que no pero cuando se dio ese rollo volteé a ver a la alianza ok y empecé pláticas con la alianza y ahí fue o sea a raíz de esto que me dijo Movimiento Ciudadano yo fui para allá y luego me dijo no vente para acá porque y el rollo y ahorita estamos en una situación en la que todavía no se toma una decisión pero he tenido diálogos con las fuerzas políticas sin lugar a duda Movimiento Ciudadano se podría decir que es el partido político de moda que está apostándole a mucho la juventud es una marca trendy es una marca que también el gobernador de Nuevo León que le mando un saludo al nuevo gobernador bueno pues abre la puerta a todo esto pero bueno la verdad es que mira esas decisiones no las toma uno las toma los dirigentes del partido ni siquiera los líderes locales del estado de Quintana Roo las pueden tomar las toman los dirigentes y el consejo consultivo en México y pues yo estoy ahora sí que a que a que a que decida quien a que se decida quien va a ser mi novia eso sí los mueve alguien más ahora esta no quiero decirle hola porque ya tiene años la inseguridad en Quintana Roo como ha impactado en tus inversiones escuchaba la otra vez ya ves en tiktok pululan todo tipo de expertos y veía uno que ya no recomendaba invertir en Tulum por la cuestión del narcomenudeo por la cuestión de que empieza también ya a atacarse a los turistas por una cuestión en donde incluso la plusvalía está decreciendo incluso recomiende invertir más en Miami Roberto ¿cómo harías tú? y no es una pregunta tan seria pero ¿cómo harías tú para atacar estas problemáticas? bueno mira antes aclararte que gracias a Dios que gritamos y que y que nos quejamos con el gobierno federal de los últimos acontecimientos que pasaron hubo una movilización muy fuerte de elementos de la marina del ejército de la guardia nacional y ha habido muchísimas detenciones y está empezando el gobierno federal a poner orden la verdad de las cosas es que el gobierno estatal lo descuidó lo descuidó y los dejó crecer ¿no? entonces este pues ellos tendrán muy su negocio y harán lo que quieran pero el turismo es nuestro negocio y si acabamos con el turismo pues vamos a acabar con el negocio de todos entonces bueno es un tema sumamente complejo y es un tema que además requiere de un perito en la materia para solucionarlo es decir ninguno de los candidatos que algunas son mujeres que me da mucho gusto que las mujeres compitan no tienen la capacidad para arreglar los retos que tiene Quintana Roo ahorita porque tiene que entrar una persona que sea un experto en el sistema penal que sea un experto en la procuración de justicia que sea un experto en la cuestión jurídica porque la problemática empieza desde una mala puesta a disposición de un policía porque no tiene una formación jurídica correcta y chispa el criminal o también empieza de un ministerio público corrupto que ya está chispando a nadie pero su superior jerárquico no lo está detectando también comienza de un gobernador que le suelta las manos libres a un fiscal o un secretario de seguridad pública y decir ahí está tu rollo hazlo si yo llegase a ser gobernador yo voy a estar arriba de todo mundo con un liderazgo vigilando todo esto ha sido una cuestión de descuido y requiere y requiere de un gobernador que sea un perito en la materia para arreglarlo y requiere de un gobernador que tenga taloncitos bien puestos que tenga pantalones cuando se va a saber tu decisión final con que partido vas a ir el 7 de enero comienza el proceso electoral y yo ya sabré que partido me apoyó que partido me arropó ¿me entiendes? no es una decisión mía yo dialogo con las fuerzas políticas levanto mi mano por mi amor al Caribe mexicano pero la decisión no es mía la decisión la tienen los partidos ahora ha habido mediciones y estoy muy alto mucha gente dice que no que Morena es invencible pues sí a lo mejor Morena es invencible para otras personas pero no para Roberto Palazuelos yo yo no estoy interesado en la derrota no la conozco fíjate bien lo que te digo yo no conozco la derrota y nos vamos a dar con todo eso nada está escrito señores y además alguien que tiene las credenciales que es el lugar donde has construido tus negocios y precisamente te ha tocado ver la decadencia que se tiene que radicar soy pionero de Tulum soy pionero de Tulum yo he construido ese destino soy además responsable cuando fui presidente de los hoteleros de haber llevado las tarifas a ser las tarifas más altas del estado y de la república mexicana porque compiten con Cabo San Lucas y así claro que sí seguramente te va a ir muy bien la gente va a ver en ti la sinceridad y las ganas realmente de levantar al estado que se necesita así es primero Dios mi querida Marcela dentro de 150 composiciones las que has hecho más o menos más o menos tuvieras que decir las tres más importantes que has hecho en resultados tangibles cuáles serían para mí la número uno no querías lastimarme claro Gloria Trevi con Gloria 500 millones de reproducciones en YouTube si no me equivoco bueno más ya un poquito más ahorita lleva más de 500 millones que la verdad es que nos ha dado muchas sorpresas pero esa canción desde que la terminamos las dos brincábamos así de felicidad ya le quitaron aquí todo no se le va a echar ahorita le vamos a regresar ahorita vamos a regresar pacote devuelve no sé esa fue la la número uno su micro jefe la verdad sí mira y es una petición muy genuina de parte de Roberto yo también te quiero escuchar por favor claro que sí oye y a ti no te interesaría hacerme un tema para mi campaña ya te hago la invitación aquí abiertamente ándale cerrado cerrado movimiento naranja el futuro está en tus manos nada muy padre no querías lastimarme venga adelante ajá que no quieres lastimar ajá que no era tu intención que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor no hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial antes de que con tu suéter quitarás el frío de mi soledad antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar no querías lastimarme no querías lastimarme no querías lastimarme me querías matar dices que me vaya ahora que aún estoy a tiempo que puedo escapar que vas a soltar que vas a soltar mi mano no querías lastimarme me querías lastimarme me querías matar vamos a buscarle pero entonces que suene como a porra sea sapo, sea rana pa' los suelos gana 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 muy bien ya tienes su elógan ya salió aquí pero ese es el songwriting pues suyo No, pero lo importante también es que hay varios políticos, Roberto, que de pronto en la campaña, mucho jiji, mucho jajaja, ¿cómo te vas a someter hipotéticamente a todos esos tres meses, seis de campaña en los que tienes que recorrer? ¿Sí lo vas a hacer? Claro que lo voy a hacer, lo voy a hacer con un chorro de amor y quiero ver todos los problemas que hay y voy a solucionar todos los problemas. No hay nada más hermoso que ayudar, no hay nada más hermoso que Dios te ponga en tus manos el poder de dar y espero que las ponga aquí. ¿Pasará el Ferrari por todas las calles de Tulum? No, 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 ahí vamos a tener que andar en el lindaje ciego. No, 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 bueno, el Ferrari, digo, muchas veces dicen es que, ¿qué tiene malo? Pero si el Ferrari me lo compré con el sudor de mi fuerte. No, no tiene nada de malo. No lo tengo en México, lo tengo en Estados Unidos, así que no pasa nada. Yo en realidad en México me muevo en vehículos de más bajo perfil. Claro, por supuesto. Así es. Mi querida Marcela, has trabajado con muchos artistas. Me imagino que a veces es difícil lidiar con el tema de los egos. Tú compones, seguramente tú haces una letra con una idea, con una visión y hay quien a lo mejor te intenta, pues, no pisotear, sin embargo, sí querer modificar todo tu trabajo. Sí pasa, pero la verdad no sé si es que tengo buena suerte o que más o menos he sabido pasar ahí por el fuego, pero la verdad es que he tenido muy buena experiencia con la gente que he trabajado. Me ha ido bien, no me ha tocado alguien que sea abusivo o que, o sea, siempre hablamos las cosas. Yo soy muy directa, siempre digo todo tan alegre. El único abusivo fue el productor de aquí. Yo conozco varios compositores, tengo amigos. Le mando un fuerte abrazo a Elías Medina, uno de los mejores compositores, cantautores que tiene este estado. Pero sé, y no quiero incomodarte aquí, pero sé que también hay varias prácticas, no le quiero llamar ni buenas ni malas prácticas. Hay prácticas de artistas en donde, incluso sin estar muy cercanos al proceso de la composición, quieren un crédito, Marcela. Sí pasa. Al principio me pasó algunas veces como que, y las mismas editoras a veces malamente te dicen, no, mira, pues, cede ahorita porque vas empezando. Pero ahorita la verdad es que ya no me ha tocado que la gente se ponga a pedir así cosas que no son. Me pasa más, ¿sabes qué? El problema de, en el regional, es un mundo todavía muy de hombres. Muy machista. Ajá, me ha tocado estar en una reunión donde son puros hombres compositores y nada más yo. Y me ha tocado ver a veces empresarios que llegan y dicen, no, oigan, quiero canciones, tenga la tarjetita, la tarjetita, la tarjetita, te salto. La tarjetita, la tarjetita. ¿Cómo va? ¿Así de plano? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Pero yo, mira, yo tengo una creencia y de verdad es muy fuerte en mí. O sea, yo creo que el trabajo habla por ti. Y luego, de unos años, de esta historia que les cuento, me pasó que esa misma persona me llamó para pedirme canciones para sus artistas. Entonces yo sé que... Ya le hubiera dicho, no se acuerdan que no, me dio la tarjeta. Sí, sí, sí. Sí le iba a mandar, pero no tuve la tarjetita. Pero de hecho, ¿quién te dio mi tarjetita? Según yo también te brinqué cuando la repartí. Hay muchos artistas que han tenido historias así, ¿no? El mismo Juan Gabriel que lo rechazaron y demás. Yo creo que es parte de, ¿no? Parte del ponche. Dios es tan perfecto que sabe cómo te va poniendo las cosas y muchas veces si las cosas fueran fáciles, no desarrollarías tú esa sensibilidad. Pero parte de todo eso es un aprendizaje y superar obstáculos. A ti te tocó una época en la que estuviste en adicciones, te tocó la fama muy corta edad y pues bueno, como parte de la inmadurez es eso, precisamente caer. Sí, sí, bueno, pues mira, esas cosas si te pasan de joven, de joven se le perdona a todo mundo todo, ¿no? Este, malo sería que a estas alturas de mi vida tuviera yo sus problemas, ¿no? Por suerte fue ahí a los veintitantos años y ahí se quedaron, ¿no? Y también por suerte también como era un cerebro joven, un cuerpo joven, pues no hubo afecciones mayores, ¿no? Pero yo sí le hago un llamado a todos los jóvenes a alejarse de los vicios. Se pueden echar ahí unos drinks de vez en cuando, pero todo con medida de nada, con exceso. Sobre todo a los que sean ambiciosos, porque el vicio no va de la mano del éxito. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué pasa con el éxito cuando te llegan muchachitas? Pues me llegó muy fuerte porque muchachitas, no había competencia en las televisoras y teníamos cuarenta y tantos puntos de rating, como cuarenta y seis, casi cincuenta. Era un fenómeno. Por ejemplo, ahorita para que te des una idea, una telenovela en primer lugar de rating arrasando a cadena nacional tiene veinticinco. 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 No, en nacional como veinticinco. Pero, este, imagínate nomás lo que eran casi cincuenta puntos. Mira, ahí está Itatí Cantoral. Ahí está, este, cuando caigo yo en el panteón y me recoge don Lauro, o don Lázaro se llamaba, y me cura. ¿Por qué son posibles esos marcajes de rating? Porque ya ni tantas telesales han hecho. No, ya nunca. Ya nunca. Ese fue un fenómeno, un fenómeno. Salías a la calle, ¿qué te decían, Roberto? ¿Cómo medías cuál era el termómetro para saber qué estaba pasando? No, pues olvídate. Pues empecé a conocer la fama, ya no podía salir a la calle. ¿Los antros? No, también, estaba grueso. Entonces, ahí fue. El artista con la fama tiende a irse volviendo más uraño, más uraño, más uraño, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a la fecha, amigos me dicen, no, acá, vámonos aquí, vámonos allá. Le digo, no, yo no me voy a meter ahí, güey, o sea, no voy a estar tranquilo. Entonces, pues es el precio. Pero bueno, ahí te das cuenta que tú eras el rating después de que tu personaje estaba diseñado para 21 capítulos, te matan. Estaba diseñado para 21 capítulos de una hora, que eran 42 de media. Y me muero en donde tenía que morir, venía yo en un vehículo, me viene siguiendo Alejandro Camacho con un carrito, mete el carrito en un alto y ¡boom! explota el coche. ¡Pum! Ya muero yo. Pues gracias, señor La Rosa y el rollo. Y de repente, ¡pum! Viene una caída como de 8 o 9 puntos. Fuerte, ¿eh? Y la gente molesta. ¿Cómo que Roger se murió? Y el rollo. Y entonces, Polens y Verónica Suárez, este, agarran, le dicen al productor, dijo, tenemos que regresar a este güey. Estamos empezando este fenómeno y es un superingrediente. Y ahí es a donde yo también me doy cuenta, cabrón, pues yo funciono, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, este, se ponen a pensar y como donde se había hecho el accidente había un panteón al lado, entonces se le prende el foco a Polens y dice, ya sé, vuela la DC y sale volando por el quemacocos y cae en el panteón. Y ahí lo recoge don Lauro y le empieza a curar sus heridas y lo empieza a curar y lo tiene ahí hasta que le da sopita y el rollo. Y de repente regresa y es cuando le llamaban, dice, la te haré cuando lo ve y dice, ¡Roger, el muerto viviente! Y ahí viene y de ahí, ya de ahí empezó mi carrera. Pediste, obviamente. No, no, no era un momento en que yo me cotizara todavía. Eso viene después, pero, pues ya me di cuenta, ¿no? Ahí es, ahí es donde se... La siguiente ya más y así, así fue creciendo, ¿no? Ahí se podría decir donde, que es el momento de tu carrera donde te subes quizá a un ladrillo, un escalón y que dices, ¡Oye, soy yo! Y aquí genero rating. Es el momento de mi carrera en lo que, en el que yo me doy cuenta de que yo nací para hacer lo que estaba haciendo. Así es. ¿Qué pasa después? ¿Cómo vienen después, este, otros papeles importantes? ¿Cómo la fiesta incluso llega a afectarte y te toca perder un papel muy importante, una noche? No, pero después de eso viene una novela que vuelve a tener un fenómeno de rating impresionante que era con Vivi Gaitán. Salía de mi novia Vivi Gaitán y trajeron a Poncharelo de Estados Unidos, Eric Estrada, para que fuera así como la tercera y estaba con esta, con la... ¿Sasha Sokol? ¿Estaba Huichu Domínguez? No, 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 pero Laura León sí, y no, Huichu fue otra después, pero Laura León sí. Y entonces, este, estábamos ahí, pero yo ya traía ahí un pequeño vicio, ¿no? Ya empezaba yo, ya había probado la cocaína, estaba creciente, creciente, creciente. Todavía no grave, pero creciente. ¿Quién te induce? ¿Con quién caí? Las malas amistades, no voy a decir, pero las malas amistades. La fiesta. Pero si eran famosos. Las malas amistades, sí, sí. Se juntaba con puro famoso este señor. Entonces, este, estoy ahí y se me acaba. Y estaba en una locación, yo en el Ajusco, en Location, y de repente digo, pues voy a comprar lo que es corte a comer. Pero curiosamente, era justamente ese día, la primera vez que Michael Jackson se presentaba en el Estadio Azteca, en México. La primera vez que llegaba un artista de esa talla internacional a México. Y pues fui, la consigo, y cuando vengo de regreso me agarra el tráfico. Hija, no. Porque acuérdate que TV Azteca está rumbo al Estadio Azteca. Sí, sí, sí. Putra, güey. Ya no llego al llamado, se ponen como locos, y todo por esa porquería. No, no. Y llego, y me dice la Rosa, estás abusando de mi amistad, estás abusando de la estrella en la que te has convertido, te tienes que dar cuenta que en este negocio nada es indispensable más que el vestuario. Estás despedido. Oiga, don Mili, pero ¿cómo? Si yo soy Juan Camané y me dice, tú eres Juan, nada, vámonos, estás despedido. Y me corren, cabrón. ¿Cuánto tiempo el castigo? Gracias a Dios no me vetó la empresa. No me vetaron, pero me hicieron un lado, me bajaron los humos, y ahí es a donde empieza la carrera de Sergio Sendel. Sergio Sendel se queda con mi personaje y su carrera se va para el cielo. Y bueno, pues para mí fue un bache muy grande, muy grande el bache, pero ahí me puse a escribir una película que luego la filmé y debuté como productor de cine con Sálvame una luz en la oscuridad. Y bueno, son golpes en la vida que te hacen madurar. Ese golpe también fue muy importante para mí para empezar a dar los primeros pasos para alejarme de ese vicio tan feo que tanto daño me estaba haciendo. Todo pasa por algo, ¿no? Si llegas a tiempo, a lo mejor te da el papel y continúas. Y finalmente, exacto, si hubiera llegado a tiempo, a lo mejor el vicio hubiera crecido muy feo. Claro, claro. Y ese golpe tan fuerte me ayuda a dejar la droga, ¿no? También, digo, sobreponerte a un tipo de adicción como esta, que son muy invasivas, no es a la primera. ¿Cuántas veces se toca? No, varias veces, sí, recaí como tres veces, hasta como la tercera fue cuando ya me seguí. Y hoy tengo aproximadamente 28 años sin probar esa porquería. ¿Cuál fue? Digo, tomo vino, tomo así, pero... No, normal, social, recreativo. Nada, nada de cosas químicas, esas cosas, no, qué asco. ¿Qué fue lo que te ayudó en ese momento cuando la última vez que recaíste dijiste, ahora sí ya no más, y que a partir de ahí lograste abstenerte? Pues yo creo que lo que me salvó a mí es que siempre he sido una persona muy vanidosa, en el sentido que me gusta verme bien. Me gusta sentirme bien, me gusta estar delgado, verme bien. Y me empezaba a ver ya muy mal, muy demacrado. Demacrado. Sí, entonces decía, puta, güey, estoy bien chavito, ya ve quién mal me veo. Y entonces dije, no, esta madre no, no me gusta. Además de que yo siempre era una persona muy agradable y muy simpático. Con eso, cuando yo me metí esa porquería, estaba todo... Entrincado. Horrible, carajo. No, 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 horrible, horrible, horrible. Entonces, bueno, pues yo no se lo recomiendo a nadie. Luego hice una película con un gran mensaje en contra de las drogas. Y bueno, es por eso que también hay que darle espacio a los jóvenes para que desarrollen deportes y teatro y música y lecturas y todas esas cosas. Sí, no se te alejan. Hay que darle ese espacio a los jóvenes para eso. Muy importante, Marcela. Te ha tocado trabajar con artistas que tengan ahí, que les guste tener su polvito, su tic-tics guardado. Fíjate que eso no me ha tocado. Al menos enfrente de mí, no. ¿Situaciones complicadas con algún artista? Eh, situaciones complicadas. Es que los artistas viven como un universo paralelo. Un mundo de caramelo. Sí, o sea, yo llego ahí y yo ya sé que nada va a ser normal. Pero si tú también eres un artista. Pero yo llego a mi casa y saco mis perros a pasear. Sí, pero no, me refiero a que sí es un mundo diferente, pero no me ha tocado cosas muy graves. O esos chispazos creativos a veces. Dices, no me ha tocado cosas muy graves. No nos digan nombres, cuéntanos la historia. Parte de mi trabajo creo que es justamente que todo lo que pase en Las Vegas se quede en Las Vegas. Sí, sí, sí. Tú vas porque... Pero estamos en Nuevo León. Estamos acá, hombre. A lo mejor lo que siento que pasa muchas veces es que te cuentan historias para poder escribir canciones. Ok. Y para mí esas... Yo nunca firmo un contrato de confidencialidad, pero en mi cabeza yo tengo un contrato de confidencialidad. Todo lo que platico ahí adentro es como un confesionario, luego salgo de ahí y nadie se enteró. Y siempre hay que poner cláusula de confidencialidad con cláusula penal. A ver, miren... Le pones una cantidad que en caso de... Pero a ver, también sabemos que parte del proceso creativo de muchas figuras... Escuchamos sobre todo en la música, el Club de los 27, o sea, son personas muy esotéricas a veces. Llegas a encontrar artistas que necesiten estar tomados para compartirte esto o... Es que me toca... No sé si yo soy muy ñoña o qué pasa, pero me toca gente como... O sea, llegamos, nos sentamos, platicamos, componemos. O sea, si acaso que te echas un tequilita, un mezcalito, pero ni siquiera me ha tocado alguien que se ponga mal tomando. ¿Porrito de mota, Marcela? Tampoco, fíjate, no me ha tocado. No te han invitado. De Parada. ¿Qué está pasando? No, pero Parada, no venden mota. Venden pipas para coparlas. No, a ver. Le estás empinando. No, Parada, no va a estar empinando. Parada, es mi empresa en la que soy socio del expresidente de la República, Fox. Es una empresa que se dedica a los productos medicinales. CBD. No, al CBD que te ayuda para la ansiedad, para el sida, para el cáncer, champús, bebidas, cremas, en fin, todo ese rollo. Pero todavía no se ha legislado el asunto de que la marihuana se pueda vender en México. Lo veo aún muy lejano. Y además es un país que se cuece aparte porque el día que se legalice, quién sabe cómo lo vayan a tomar los grupos de poder, los grupos delictivos. ¿No? ¿Cierto? Es un país multimillonario y aparte que paga muchísimos empleos y que paga muchísimos impuestos y que genera muchísimos empleos. Pero aquí estamos en pañales todavía. No, estamos en pañales. Años más, pero tarde o temprano eventualmente va a tener que pasar mi estimado Roberto Marcela. Necesitamos hacer una pequeña pausa, pero quiero saber cómo están de gustos gastronómicos, excéntricos, variados de la diversidad de los alimentos. Delicias extrañas. ¿Les gusta comer cosas raras? Ese era mi miedo el día de hoy. No tengan miedo, no tengan miedo. Aquí siempre van a tener una opción en la salida. Van a poder contestar la pregunta y no comer nada raro. A regresar, cómetelo y escúpelo, mi querido Adrián Marcelo. De parar, adelante Kiki y Adrián. Ya lo dijo nuestra voz, no. Cómetelo o escúpelo. Tenemos una serie de manjares aquí sobre esta mesa, los cuales en caso de que no quieran contestar una pregunta, van a ser licuados tres ingredientes aquí. Los ingredientes no los seleccionamos nosotros, van a estar justamente en un número en esa urna y precisamente ese número equivale a un ingrediente que va a aparecer el tablero justamente en su televisión para que usted vea qué es lo que contiene cada uno. Si toca el número uno es durazno, el dos es rompope, el tres son aceitunas, la cuatro es esta hermosa lengua de res, el cinco es habanero, el seis es tuétano, el siete es jugo de naranja, el ocho es queso ricota, el nueve es ajo y el diez es chocolate. Son tres ingredientes de los que se sacan ahí al azar, se mezclan aquí y es un chochito. Pero ustedes pueden no comer nada, por supuesto, si ustedes son bien sinceros. Aquí la regla es, las preguntas, no estés manoseando la comida, Roberto. Aquí es bien sencillo, si te preguntan qué es mejor azul o rojo, tienes que decir de manera directa azul o rojo, no se puede salir con la tangente, no se puede quedar bien con dos personas a veces o pueden comer, por supuesto. Aquí jugamos todos, Adrián Marcelo y don Servidor también vamos a jugar. A ver, cabe aclarar que nosotros no sabemos las preguntas, no las hacemos, no sabemos ni lo que nos hacen, nos preguntan nosotros y aquí han intentado destruir nuestras vidas, carreras, familias y todo. No, sí, sí, nos van con toda la producción, ¿eh? ¿A quién le preguntas tú a Roberto? ¿Te parece bien? Le pregunto yo al buen Roberto. Este, a mí, pregúntame tú, Roberto. Tú le preguntas a Quique. Yo le voy a preguntar. Pero me diste los... ¿Tú le preguntas a Adrián? No, son dos rondas, dos rondas, estimados. Yo a Marcela, son dos sobres porque son dos rondas de preguntas, vamos a iniciar con Adrián Marcelo, si te parece bien, con nuestro invitadazo Roberto Palazuelos. Sobres con la primera que está hasta extensa. ¿Qué pensó la producción? Roberto, los amigos son muy importantes en la vida de un ser humano. Bueno, en una suposición, hipotéticamente, dos de tus amigos, si estuvieran en la quiebra y necesitaran algo de ti, ¿a quién no le echarías una mano por malagradecido? ¿A Jorge, el burro Van Ranking o a Luis Miguel? A Luis Miguel. ¡Óndale! ¡Sencillita, sencillita! Ya sabíamos que el señor no tiene pelos en la lengua. Sencillita. ¿Tiene más pelos esa lengua de res que tienes ahí, ingeniero? No, es que sí tiene muchos pelos esta lengua. También, ah, parece que la producción me dice... Justifica tu respuesta. Hay que leer completo, por favor. No voy a empezar a... ¿Cómo, cómo, cómo? Hay que justificar. ¿Por qué Luis Miguel? Es que, Adrián, no hagas esas pausas, por favor, para pensar que estamos inventando aquí más preguntas. Es porque me estás poniendo entre el burro y él, y el burro me ha demostrado más lealtades, y es a quien yo apoyaría. Muy bien, válida para mí esa respuesta, me parece sincera. Te acabas de saludar en la primera ronda, Roberto. Ataca, por favor. Ah, qué bueno, porque esto está de terrible. Sí, sí, es horrible. Gente de durazno con lengua de res. Oye, pero ¿no le quieren poner más chiquito? Por favor. ¿Qué prefieres? ¿Ir al gym o cuidar a Kikín? Ah, no, cuidar a Kikín, a mi niño hermoso. ¿Quién es Kikín? Su hijo, su hijo, su hijo, su primogénito. Tengo un hijo durante dos meses, y no, mi hijo es mi adoración, ¿cómo les puedo decir? ¿Pero por qué se la ponen tan fácil? Sí, esta vez sí. Nada más. Es que bueno, el gimnasio sí le gusta mucho. Gracias. Gracias, don. No creas que está tan fácil. Está muy fácil, oye. Marcela, ¿le preguntas a? Adrián. A ti, papá. Ay, Dios. ¿Estás listo? Listo. El miércoles... Ir al gym. ¿Ok? Chupa la lengua, órale. El miércoles, le diste el anillo de compromiso a Karina. Muy bonito y brillante. Dinos cuál fue el costo del anillo o comes. Letras pequeñas. Así es. O si utilizaste intercambio. Esto, que de muy mal gustos, de muy mal gusto. Pues échese la lengüita entonces. Dale, pues entonces cómeme. Es que esta ocasión sí está bien asquerosa, ingeniero. Entonces, ¿cuánto costó el anillo? No la respuesta, sino la pregunta, mendiga producción, de cuánto fue ya con inflación y todo. Mira, espérate, espérate. ¿Te puede tocar chocolate y jugo de naranja y queso cottage? A unas que seguiría siendo muy desagradable. Ingeniero, pues dicen por ahí hay una regla que el anillo tiene que costarte lo que... ¿Tres meses? ¿Tres? ¿Dos meses? Dos meses de trabajo. ¿A poco cinco millones de pesos? No, ingeniero. Bueno, fuese. Costó... Me costó... Ingeniero, me costó más... ¿Ok? Me costó más que guardar los seis meses, porque terminé con mi novia en ese Inter, ahora mi prometida. Me costó... ¿Seguro que no quieres comer? Suéltelo ya, hombre. No, haz la bronca. La trabajada cantidad y con mucho honor y dignamente me costó 75 mil pesos. ¿75 mil pesos? Sí. Fue lo que invertí en el anillo. ¿Pero es lo que te pagan por programa? No, ingeniero, bueno, fuera. Bueno, fuera. Hasta le tuve que bajar para no verme tan mal. ¿75 mil pesos? ¿Esa es la cantidad? Sí, ingeniero. ¿Fue lo más que lo pudiste bajar? Fue lo menos, fue lo menos. No tuve para un zafiro como el buen Roberto. ¿Por qué te dice ingeniero, eres ingeniero? Sí, pues nada más por mamón. No, sí, sí, sí. Afuera de aquí me dice Kike, porque aquí me dice ingeniero. Es que Kike ya se hizo, pues. ¿Sigues tú, ingeniero? Ya te voy yo, voy yo para el suelo, todavía no habrás la otra. Bueno, ya está. Para la siguiente ronda. Me toca preguntarle a Marcela. Ay, Dios, tiene muchas letras, ya vi. Tiene muchas letras, sí. ¿Qué canción de Gloria Trevi, que no sea de tu autoría, que ya tenga grabada en algún disco, crees que sea la peor canción, la peor letra y la peor composición? Composición, elige una o come, di el nombre y el compositor o compositora. ¿Que no sea mía? Sí. Ay, se manchó de sangre la lengua que vas a comer. Es que sí se me hacen muy buenas y yo son las de aquí. ¡Quiere comer! ¡Quiere comer! Espera, voy a decir una, voy a decir una. Nada más, dame. ¿Qué canción de Gloria Trevi, que no sea de tu autoría, que ya tenga grabada en algún disco, que sea reconocida, crees que sea la peor canción, la peor letra, un mugrero de composición? ¿Y de qué compositora es? ¿Un mugrero? Ya le está agregando más. ¿O puedes comer? Ay, tiene varias, la papa sin katsu. Esa es muy buena. No, es que sí está buena, ese es el rollo. No, sí tiene varias chicas. Ay, yo estoy viendo. ¿Qué vas a comer? No, pero es que está bien gacha las opciones. No, no, pues tú puedes elegir una canción de tantas y tantas. Te voy a decir cuál creo que tal vez, o sea, es la que menos me, de las que me estoy acordando. Dale. Había una que decía, eh... ¿Cuál es el nombre de la canción? Aquí está Nicotronic, ¿cómo se llama la de? Eh, que no, 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 baila el perro, con sexo el mundo entero, que entera, da, 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 da. ¿Con Tononella? ¿Con Tononella? Tal vez esa. ¿Cómo? Con Tononella. Bueno. Con Tononella. Con Tononella. ¿Está bien? ¿Es la peor, la que no dio a grabar? Mira, mira. Sí, ya, ya, ya. Marcela de la Garza dice que el trabajo de Gloria Trevi con Tononella no sirve. Y compositores chapas. ¿Quién la escribió, para empezar? Pero, pero muy mala letra. Acabo de improvisar horrible, con tal de no zumbar esta cosa que está aquí. No, la neta es ingeniero. Vamos a dársela por buena. Mira, ni siquiera la había escuchado, entonces yo creo que sí está muy mala. Y le preguntas a... ¿Vas tú, vas tú? Yo, yo, sigo yo y otra vez por el Roberto. ¿Otra vez? No, ya me preguntaron acá, la producción quiere que me den aquí dobles de abrazo. Para ser un buen mi rey, hay que tener estilo, personalidad y elegancia. ¿Qué bronceado le agregaría yo? Yo también creo que un buen bronceado, ingeniero. Muchos quieren ser como tú, muchísimos. Pocos pueden. Pero, ¿quién crees que sea solo un intento de mi rey de los dos siguientes? ¿El rey grupero? No, no, no. Ah, ¿le dos siguientes? Ya le vas a echar a alguien. Te voy a dar dos, te voy a dar. No, no. Te la voy a poner complicada, mi querido Roberto. ¿Qué tal si no es el intento de mi rey ninguno de esos? ¿Quién queda en un intento de mi rey entre Poncho de Nigris o Vadir Derbez? Justifica tu respuesta. No, sí, sí son. O sea, sí tienes... No sean cabrones. Los dos son mis amigues. Pero, ¿cuál es el peor intento de mi rey? ¿Cuál es el que menos le sale? El más chafita. La ventaja que sean tus amigos es que no se van a enojar. No, se van a enojar. ¿Cuál es el que es más corrientito? Ay, ingeniero. No sean cabrones. No, ¿cómo que corrientito? Ahora, Roberto. ¿Quién es el que no le queda? Hay una etapa de subida en la que todo es armonía. ¿Quién es el que no le queda bronceado y termina yendo a camas? ¿Qué consta que estos güeyes me están metiendo en esta situación? Este, no le voy a tirar a mi cueta de nígris. Puedes comer, ¿eh? Puedes comer, puedes comer. No, no, no. Entonces vamos a decir que, vamos a decir que, este, que ya ir. Vadir, Vadir, Vadir. Roberto Palazuelos dice en exclusiva que Vadir Nervés... No, 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 no. Bien contestado, bien contestado. Bien contestado. Ahí estás tú. Ya estoy a punto de agarrar. No, agarré el hueso. Es el tuétano. Bueno, el hueso sí lo vamos a agarrar. No, iba, aquí está el tuétano. De hecho, lo sacamos, lo pusimos acá para no agarrar el hueso. Qué perro asco. Ya está hecho ahí el... Sí, tiene la grasita y todo. Quieren ver, vean, esta cosa tan deliciosa. No, no hay puchero. Tuétano sin puchero de res, no. Aparte huele. Sí, vean nada más el tuétanito. Ah, se ve... ¡No! ¡Ale! ¡Ale! Le tiré grasita a la lengua. ¿Cómo la quitamos ahora? Perro asco, en serio. Bueno, órale, ¿quién me hago yo? Vas tú, Roberto. Vas tú. Me preguntas a mí, espero otra pregunta así de mi hijo o de mi hija que viene en cambio. Muéstranos tu Instagram a tres personas que tienes bloqueadas y por qué. Y si tienes bloqueadas. No, no tengo tres, tengo miles, cabrón. Pero ¿por qué? ¿O qué? Sácanos tres. Saca tres. O prueba tu lengua. ¿Tres que has bloqueado porque odias? Danos un famoso. Danos un famoso también. No, 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 no. ¿Vas a dar tres a Chuchita, la moderna? A ver, ¿cómo llego a los bloqueados aquí? Sí, discúlpame. ¿Metes a las tres rayitas? Aquí a las tres rayitas le pico en... Cuenta. Seguridad. Le pico en... Seguridad. ¿Dónde está seguridad? Configuración. Configuración dirán. Aquí, ok, configuración. Luego dice seguridad. Luego dice... Privacidad, es privacidad. ¿Dónde está? Ok, voy para atrás, perdón, voy para atrás, perdón. Aquí no le sabemos muy bien. Privacidad. Se nos cae el rating, venimos de caída, de caída, de caída. Se está cayendo. Se está cayendo. Cuatro, tres, dos. Se está cayendo, ingeniero. Cuentas bloqueadas. Pues oye, yo no puse la pregunta, ¿qué quieres que haga? Aquí hay, tengo muchas. A ver, pues. ¿Quieres escoger una tú? A ver, pues si quiere yo le echo la vuelta aquí y vamos a ver por qué. Es muy bien, mejor. Porque siempre me has querido destruir, Adrián, esta es tu oportunidad. Lo tienes bloqueado a él. También, obviamente, no lo tengo ni agregado. Tengo... A ver... No, sí, sí, tienes un chorro de gente bloqueada, ingeniero. ¿Y por qué te la mientan o qué te dicen? Por ejemplo... ¿Te agreden o qué? Cuentas falsas, cuentas falsas que llegan a, pues, ofender a tu familia o a ti. Sí, sí, sí. Soy de las personas que no le gusta ponerse a discutir con temas. No, pues. Y no hay cara, entonces. Ahí está, el ingeniero. Le voy a mencionar tres para sacarte del apuro. Tiene bloqueado a Itzel Rodríguez. No sé quién es. Karen González. Seguramente tuviste que ver al güey. ¡Oh, te lo juro que no! Y Alonso Alonso C. Tiene a esas personas bloqueadas. Ahí está. No, pues que puedes agarrarte a quien quieras y puedes desbloquear y a lo mejor eso no cuentas. Bueno, algún famoso. Vamos a cambiar, mi hermano. No tengo ningún famoso bloqueado. ¿Algún famoso que usted tenga bloqueado? No tengo ningún famoso bloqueado y la gente que he bloqueado y esa es mi filosofía y siempre lo he manejado así en temas de redes sociales. Alguien que no da la cara, porque a mí yo jamás nunca en la calle en ningún lado alguien me ha acercado a decirme, eres un tal por cual, ni nada de nada. Pero por aquí la gente agarra mucho valor usando el poder del anonimato de crear una cuenta falsa, de no dar la cara o simplemente porque tienen carencias en su vida y buscan cómo repartir ese odio. Yo no me pongo a pelear. Yo no me pongo a pelear. ¿Para qué te pones al tú por tú? Tal cual, yo bloqueo, elimino eso y borro eso. Lo peor que le puedes hacer a alguien es la indiferencia. Por supuesto. ¿Te ha tratado de bloquear a alguien? Sí, de repente bloqueo ahí. Cuando veo groserías o veo cosas que no me gustan, bloqueo, sí, también de mi vida. Si yo veo gente que es negativa o gente que... Nociva. La bloqueo, la saco, la saco, la saco. No me gusta la gente tóxica. Es lo mejor para tener una conciencia y una paz interior. ¿Red, me la valen? Sí, sí, vale, vale. Por favor, me voy a querer hacer comer aquí. Vale, vale, vale. Te toca. Ok, vas. Si tienes que elegir, ¿quién va a ser el maestro de ceremonias en tu boda? ¿Quién sería? Ya todos van a ser de la boda, ok. ¿Juan Ramón Palacios o Ernesto Chavana? Un maestro de ceremonias. Bueno, los dos son... No tiene nada de complicada de entrada, que halago que cualquiera de los dos se quisiera presentar como maestro de ceremonias con las tablas y la experiencia que tienen. Ok, ya les diste champú. ¿Quién quisiera yo que fuera o que no fuera? Que no fuera. ¿Quién te daría pena que fuera...? No, la pregunta se vuelve muy sencilla porque el que escoja es porque prefiera al otro. Estoy bien. No, ya ves. Esto mejor, ya lo mejor. ¿Quién te daría pena que fuera tu maestro de ceremonias? No, 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 no me eches así. No, no, no. No, pero no. No dice sí, mira, te lo voy a volver a decir. Ay, por favor, por favor, sí, no. La frase porque luego me falto yo todavía. Pero yo te la voy a hacer, yo te la voy a hacer. Es donde se hacen los políticos. Si tienes que elegir quién va a ser el maestro de ceremonias en tu boda, ¿quién sería? Ahí está, la pregunta es ¿quién quiero que sea? Ajá, porque me encantaría que don Ernesto Chavana se prestara para ser el maestro de ceremonias de mi boda porque... ¡Adrián Marcelo, no quiera a Juan Ramón Palacio! No, pero como los dos son grandes, les da voz del Estadio del Monterrey, no lo quieres en tu boda. No, pero no quieres que sea la voz de tu boda. De una generación marcada por sus contenidos, pero de otra generación, porque esta no quieres que sea. No, no, déjate de cosas. Ok, Ernesto Chavana. Ernesto Chavana, con sus lentes de corazón brillantes, me lo imagino perfectamente bien en tu boda. Dios de mi vida. Vámonos, toca la venganza para ti. Ay, ¿por qué los míos tienen muchos rancones? Tienen muchos textos aquí. ¿A qué cantante mexicano reconocido de renombre no le escribirías una canción o igual que te arrepientas de haberle escrito una? Si no es conocido en México, come. ¿A qué cantante mexicano reconocido que sea de renombre no le escribirías una canción? ¿O si ya lo hiciste, te arrepientes de haberlo hecho? No, de los que me han grabado no me arrepiento de nadie. ¿Pero a quién no le harías? ¿Alguien famoso, conocido? ¿A quién no le haría? Taca la lengua, por favor, Adrián. Ah, no, la de acá. Es que no pienso a alguien que no me guste para mí. ¿Quiere comer, Marcelito? Que no alínees, que no alínees con sus letras anteriores, que digas esto no va a embonar, este ni canta de amor. O sea, alguien que digas tú no, no, simplemente no. Probablemente a alguno que fuera como este rollo... ¿Infantil? No, 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 como machista, como este rollo así, como... ¿Cuál de tú? ¿Alguien que agreda a las mujeres? Jamás escribiría... Es que estoy pensando quién. Suelta el nombre o cobalen. Sí, sí, sí. Te voy a decir uno por salir del paso. ¿Cómo se llama el señor este que acaba de salir en un video agarrando una chava? Lalo Mora. A Lalo Mora. ¿No le escribías a Lalo Mora? No, a don Lalo Mora. Al rey de las mil coronas. A don Lalo Mora. Mira, con tal de... Ya, ya, don Lalo, ya se chingó. ¿Un hombre comprometido con las mujeres haciendo mamografías gratis? Sí, ingeniero. No le... No le... Le va a tocar puro de este, don Lalo. Ya lo contestó Marcela. Don Lalo Mora. Nunca vas a tener una canción de nuestra querida Marcela de la Garza. Lleve el señor. Vamos a una pequeña pausa. Estamos con más de Es En Serio. Tenemos actividad en redes sociales. Hashtag Es En Serio. Manden sus tweets, manden sus preguntas, manden sus comentarios. No hemos leído casi información. Es que ha estado buenísimo el programa, con todo respeto también para otros invitados. Hoy sí, ha sido difícil ir a las redes sociales. Pero mire, aquí tenemos justamente uno, ingeniero, para que lo digan. Acérquenos el monitor, que estamos bien ciegos, por favor. Aquí incluye a Roberto, que ya vi que se acercan a las letristas también. Dice, Marcela, me gustaría saber si alguna vez te has peleado con algún cantante. Hashtag Es En Serio. No, nunca. ¿Nunca? No he peleado con cantantes. Eres una mujer que se ve que eres muy apacible. La verdad es que yo voy por la vida así. Relax. Moripipi. Perfecto. Tenemos otro tweet de este lado. Este es para Roberto. ¿Es En Serio? Dice, Roberto, danos más consejos. Así, papi, palazón. Supongo que es en relación a algo que has estado platicando aquí, de tips, pequeños cosas. Ahí viene, ahí viene. Está abajo la imagen. Crudo, no rey. Yo ahorita ando en misa. La crudita, ¿no? Qué chistoso está esto de los memes, la verdad. Si eres una figura... Tenemos otros, tenemos más, por favor, otro tweet. Dice por acá, ingeniero, Roberto, a mí me encantaba verte en Big Brother. Qué agasajo verte en nuestras terras regias. Dios de mi vida, ya no veo, ingeniero. Saludos. Perdón. Hombre, muchas gracias. Terrias. Big Brother, Big Brother. Fíjate que es un buen tema y vamos a platicar de Big Brother. Yo recuerdo que este Big Brother había puro monstruo dentro de la casa. Ustedes todos eran conocidos, todos eran bien famosos y traían un despapalle. Bueno, pero muchos de ellos hoy son superestrellas, pero estaban apenas encaminándose ahí. Por ejemplo, Adrián Uribe no era el fenómeno que se convirtió con todos sus personajes. Omar Chaparro tampoco. Jordi también creció muchísimo. Hubo otros que desaparecieron, ¿no? Y, Jordi, que tuviste a una nada de partirle su mandarina en gajos. Sí, que le dije que le iba a echar todas mis casetas de larga distancia cuando saliera. Y salí, se las eché. ¿Cómo, cómo? Sí, porque botas. Ah, sí, 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 sí. Y entonces yo en aquel entonces tenía una empresa de telefonía que se llamaba Servicios Inteligentes Telefónicos y teníamos 600 puntos de venta en la República Mexicana. Entonces le dije, espérate que salga yo y te eche a mis 600 operadoras, cabrón. Oye, además de esto, ¿tuvieron a punto realmente ustedes de pelearse? ¿Tuvieron, recuerdo, una discusión? Sí, pero es mi brother, ¿eh? Acabo de verlo antier. Es buen amigo mío. Oye, ¿te la quiso aplicar con la de los empleados y los asalariados? No se la apliqué a él, le dije. ¿Tú qué, güey? Tú eres empleado, le dije. Y ya se le quedó que el empleado llegó. Sí, sí le recordaste ahí medio... Bueno, ya sabes que son tiempos que... el pasado. No, no, pero aparte pensaba que la gente se iba a volcar en tu contra porque pues la mayoría de la gente, o sea, somos empleados, somos asalariados. Y dijo, este de mi rey me viene a criticar, eso se le va a ir la gente encima. Y no es cierto. La gente amó que dijeras eso. Sí, ahí empezó como que ese personaje, ¿no? Y empezó como que ese nicho. Y además, además, el apodo que llegó para quedarse del diamante negro, Omar Chaparro. Sí, ahí nació, ahí nació con Omar Chaparro en la casa porque dormía al lado mío. Yo tenía una tarjetita que decía Diamante K, que es el hotel con el que yo empecé en Tulum. Y entonces me decía, ¿y por qué Diamante K? Le digo, bueno, porque yo nací en la región de Diamante en Guerrero y por eso le quise poner diamante. ¿Y por qué la K? La K por el dios del viento, Cuculcán, ¿no? Y luego, ¿y por qué estás tan negro? Que me gusta el sol. ¿Y por qué te gustan tanto las armas? Porque me las inculcaron desde chiquito. Y entonces empieza, diamante negro. Y ahí, pum, me puso Diamante Negro, cabrón. Y se quedó. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Pues está original. ¿Lo tienes registrado? Está como de gángster, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está registrado? Ah, qué registrado. No, ¿verdad? Que se pongan 10.000 Diamante Negro si quieren. A ver quién puede ser el... Adrián se pone... No importa Diamante Negro, hay uno, papá. Roberto Palazuelos con Diamante Negro y Adrián Marcelo con Negro Diamante. Negro Diamante, ingeniero. Ay, cosito. Cada quien es lo tuyo. Yo es de mi vida, ingeniero. Platícanos los mandamientos de un hombre chingón. Ah, sí. Estoy a punto de arrancar la gira. Vamos a estar seguramente aquí en Nuevo León y en varias partes del norte. Es un espectáculo rarísimo. Es algo que nunca jamás he hecho yo antes. Sales primero hablando solo y luego te juntan con los otros. Trabajo al lado de Julio César Chávez, que es un gran amigo mío, un gran tipazo. Una persona a la que admiro mucho. Uno de los deportistas, boxeadores más grandes que ha dado México. De esos que nacen cada 100 años. Y con el gran Burro Van Ranking. Uno de los empinadores de chupe más fuertes del país, como los que jamás verán. Y este... Está muy divertido. Esos también son de los que nacen cada 100 años o de los que nacen cada 10 días. Hombre, ese pinche burro. Esos nacen diario, ingeniero. Imagina tanto que nace diario. Ese también lo conociste en la época en la que Miguel, Luis Miguel... Él era parte... Antes, antes, antes. Él era el grupito de Luis Miguel. Sí, pero él y yo nos conocíamos antes. Sí. Oye, ¿y sí es cierto que era galán cuando estaba en su juventud? El burro, bueno, es galán todavía. Es galán todavía, pero sí. Tienes pega, lo que pasa es que le pegan. Ya me dio galonzón. No, hombre, era el galanzazo de Chavo, era el más ligador, el más movido. Sí. ¿Lavioso? Labiosísimo. Oye, ¿y por qué le decían burro? Como ese no tenía billete ni tenía nada, pues tenía labio para... Pues era la labia. Lo tuvo que desarrollar. Pero Choro mata todo, papi. Eso sí. El burro ha dejado la prueba en este mundo de que Choro mata todo. Hasta lana y carita, ¿verdad? No, ese burro... No, el burro es un amigo entrañable. Es una persona que tiene un gran corazón. ¿Por qué le apodaron el burro? Pues, ¿por qué serán? No por eso, porque un día estaba yo haciendo... Y dije, ah, cabrón, pues ya vi que no te dicen el burro por eso, güey. Yo creo que por asno le dirán el burro, pero no, no sé, la verdad no sé, pero le dicen... Se ve que es un tipazo el burro, ¿eh? Es un gran tipo, la verdad. Oye, ¿cuándo está en el Monterrey con los mandamientos? Híjole, no traigo las fechas aquí. Ángel, ¿cuándo estamos en Monterrey? En tus redes sociales pueden encontrarse. ¿Dónde se pueden encontrar? Se están moviendo. Se están moviendo mucho las fechas, sí. Se están moviendo las fechas. Bueno, seguramente... Pero de que venimos a Monterrey, venimos a Monterrey. Por favor. Es un espectáculo. Es plaza. No nada más es como comedia, ¿eh? O sea, hablas de lo que te compleja, de lo que te duele. Es como un trabajo introspectivo muy profundo y es algo bien original. Muy bien. Pues los vamos a esperar por acá en Monterrey para disfrutar de esta gran obra. Marcela, dentro de la composición, diferentes géneros, todos son muy importantes. Sin embargo, uno que es muy divertido y siento que llena mucho el alma es la composición de la música infantil. Sí. ¿Cuándo empiezas a trabajar en composición de música infantil? ¿Quién fue el primer artista? ¿Fue Talía? Con Talía hice un disco entero para niños que se llama Viva Kids. Sacó una primera parte donde solo había una canción original. Y ahí escribí junto con Armando Ávila y con ella esa canción. Y después hicimos un álbum entero de 14 canciones. Ok. Y bien padre porque se lo hicimos todo ella y yo y a veces pasaba su hija por ahí. Y entonces llegaba y se ponía a cantar y le decíamos, vente a componer. Y escribíamos con la niña. La verdad fue un proceso bien bonito. ¿Con quién más has trabajado en música infantil? Me grabó, hace muchos años me grabó un par de canciones Tatiana y una de esas canciones luego la volvió a grabar Arely Telles. Pelos. Pelos. Tenía muchos pelos. ¿En qué se inspiraron? No, ahora sí tenemos que cubrirla. Hay que salvar esa. No, tengo un amigo que era psicólogo infantil y él tenía un pacientito que veía un monstruo en su cuarto. Y le decía, ¿cómo es el monstruo? Porque lo que hacía es que se lo dibujaba y lo guardaba en un cajón y lo encerraba para que el niño no tuviera miedo. Entonces lo platicó y decía él, es que tiene muchos pelos, es morado. Entonces cuando me contó, yo me atacaba de risa y yo cantaba en un lugar en el barrio antiguo en ese tiempo. Te estoy hablando hace como 15 años. Y entonces escribí esa canción, pues la teníamos de broma, o sea, entre nosotros como amigos y todo y ya. Pues luego fue pasando más cosas con la canción. Es bonito, porque todavía niños de repente están cantando ahí. Sí, claro, que vuelven y se impregna. Sí, muy bonito. Oye, posteriormente también grabaste con ella y cantaron juntas y no estuvieras aquí. Sí, ajá. Es que mira, cuando yo hice, o sea, yo tuve como un ratito en el que quise cantar, quise hacer más mi rollo. Y en ese tiempo la verdad es que Tatiana me apoyó muchísimo, siempre. Y dentro de las canciones que hicimos en un proyecto, hicimos una canción juntas hace ya unos añitos, pero por ahí debía andar también en redes. Y muy padre. Y ya después para niños solo me ha tocado esto de lo de Thalía, que la verdad me enorgullece muchísimo ese proyecto Viva Kids. Aparte, los visuales de todo Viva Kids los hizo Nicotronic, que es un súper talento. O sea, usted es un máster de nuestro propio Nicotronic, que es un genio. Muchísimo. Que lo amo. Un genio. Y es un genio creativo impresionante. Si quieres tener para los suelos una caricatura animada, él, Nicotronic, es un monstruo en todo. Pero aparte de las caricaturas y todo, o sea, aparte de eso, él es el que hace todos los visuales de los shows de gloria. No, es un genio. O sea, es un trabajo increíble. Entonces es bonito también escribir para niños, me gusta. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Venimos con la recta final porque queremos platicar. Porque ahora sí se acaba el programa y ahora sí la vamos a seguir. Queremos platicar de la marca de Don Ramón, de tequilas y mezcales, precisamente. Tienes varios negocios, mi estimado Roberto, para promocionarlos, platicar que la gente está entrada de qué es lo que hace exactamente. Y Marcela, por supuesto, muchas más composiciones, qué es lo que viene para ti. Y si te vas a lanzar tú también como cantante, con tanto que has hecho éxito a otras personas. Y de las regalías, nosotros tenemos dudas de las regalías, cómo ganan los compositores de esas canciones tan famosas que tienen más de 500 millones de reproducciones. Todo esto y mucho más a regresar. Opine con el hashtag, es en serio, vía Twitter. Vamos y venimos. Aún hay más plática con nuestros invitados, así que sigan con nosotros y opinan en redes sociales. Ya saben, hashtag es en serio. Tequila plata, Don Ramón, 100% de agave. Tequila, Don Ramón, punta, diamante, plata. Este que tiene un diamante arriba. Está muy bonito. Ese tequila acaba de salir al mercado, acabamos de hacer el video. Y además ahí yo tengo ya una sociedad con la tequilera y con Don Cheto y con Jonathan. Tengo una sociedad, llevo un porcentaje sobre la venta de estos tres productos. Son productos, digamos que estoy en sociedad. Y el día hasta allá. Mezcal. Es un mezcal, Don Ramón. Que tiene una cabeza de un jaguar, es como lo identificas. Y es una maravilla de mezcal. Yo creo que es de los mejores mezcales que hay ahorita en el mercado. La marca Don Ramón no tiene problema con el hijo de Chespirito que en paz descanse. O sea, no es una marca que le pertenezca a ellos. No. Te soy sincero, es un personaje. Aunque suene chistoso. Te voy a abrir los ojos jurídicamente donde marcas. Por favor, Robert. Cuando tú registras, tú registras para determinada cosa, ya sea para ropa, para nombre, pum, pum, pum. Si ellos tuviesen registrado Don Ramón para tequila, pues tendrían un problema. Pero el que haya un personaje de la televisión, Don Ramón, no le afecta nada a este producto, ¿no? Genial, claro. Así es. ¿Dónde lo pueden encontrar, Roberto? ¿Dónde se le puede encontrar? No, pues en todos los lugares, en la europea, en todos los lugares. Dinoteca. Sí, en todos lados. ¿Cuál otro, Ángel? Ecommerce, Amazon. Ecommerce, Amazon, marca libre. Podegas Alianza, la europea. Podegas Alianza, la europea. Ahí, porque si no, ya no les alcanza. Ya. Van a poder pagar. Ahí está, ahí está. Contabilice y mándales la cuenta. Ahí pueden encontrar el tequila. Y la Don Ramón y mezcal, Don Ramón. Está bien padre la botella. Esto y yo la chupamos ahorita. ¿Y la botella? Yo lo quiero ver, cabrón. Eso, Ángel. Si se la van a... También vienes tú, Ángel. A ver, si se la van a chupar, yo ya me salgo del... No. Yo soy chavito, bien. Pero, pero... ¿Y te llevas la botella o no la dejas? No, es para ustedes. Es para agarrar valor la botella. Yo pensé que era para después. Esto es para agarrar valor. Mira, les voy a decir una cosa. La publicidad también está haciendo la Pierce Brosnan en Estados Unidos de Don Ramón. Y yo soy el que está haciendo... Sí, Pierce. Está increíble el comercial. Guau. Deberían... Ese par de comerciales sería padre pautearlos, los dos. El mío y el de Pierce. Para que estén saliendo, Ángel. Avísales. Dile a Don Cheto que manda un millón de dólares. Ahí está, para que lo tengamos aquí, en ese enserio. Qué programazo, Ingeniero. Marcela, Marcela, platícanos por favor, ¿cómo está el tema de las regalías? Yo sé que al principio, pues uno prácticamente regala su trabajo en lo que sea su nombre, se hace de un prestigio, pero posteriormente me imagino que tú ya te empiezas a cotizar. ¿Y qué pasa con estas canciones que pegan y que permanecen a lo largo de varios años? ¿Te cae a ti tu constante gotita de agua? Ahí te cae como la rosalía. La regalía. ¿En serio? Claro que te cae. Es como si tuvieras una renta. Es como si estuvieras... Es la Asociación Nacional de Intérpretes, la institución y de compositores, las instituciones que lo regulan. Sí. Te pagan una madre, no creas que te pagan una madre. Sí, no, no, no. Pero bueno, si son muchas, sí te cae mucho, ¿no? Haces la bolita de nieve. Bueno, y aquí es donde, por ejemplo, cuando un artista, tú le compones a esta artista y a esta artista te dice, sí, pero quiero yo también aparecer en los créditos como co-compositora, ¿va parte de lo que te debería tocar a ti repartido para ella? En teoría, si alguien acepta hacer eso, sí. Te digo que a mí al principio de... Pues hace unos como unos 10, 11 añitos como que hubo quien intentó, pero la verdad es que ahorita está tan bien peleado lo de los autores que si te pones difícil, porque el autor gana solo como por autor. Tu trabajo. Y los artistas ganan por todo lo demás, por los shows, por todo lo que estén vendiendo en general y tú ganas solamente de tu composición. Entonces, si es algo que está muy peleado, ahora hay varios movimientos ahí para defender eso, el derecho de autor. Yo soy muy fan de que si escribo con alguien, por supuesto que compartimos. Necesito ser un buen abogado. Por ejemplo, en mis contratos, yo gano hasta cuando respiran. Bien jugado. Si no, pregúntenle al pinche escorpión. Yo soy el dueño del escorpión. Me firmó ahí en mi avión una madre y ya me pertenece el escorpión. Oye, trancaso ese video, ¿eh? Sí, no, ese se fue a millones y millones. De los más vistos. Espero hayas recibido regalías. Lo subí a mi avión y me lo llevé a Acapulco. Y luego le digo, ¿quieres verme a Acapulco? Y me dice, sí. Y le digo a mi piloto, le digo, Capi, habla de la torre de control, diga que soy yo y si me dejan dar una vuelta por la bahía. Y pide la madre y la torre de control dice, adelante, concedido para el diamante negro, adelante. No. Y le doy toda la vuelta hacia la bahía, así, lo metí hacia todo y el rollo ya. Espero le hayas amarrado un buen contrato, porque con ese video ganó mucha lana, ¿eh? Sí, ese gana por todos lados. Sí, sí le va bien. Hoy la monetización es una... Oigan, estamos llegando a la recta final del programa. Marcela, un placer que nos hayas acompañado, pero nos queremos despedir sin antes que nos platiques qué proyectos vienen para ti. Pues ahora estoy muy contenta porque viene pronto el disco nuevo de Gloria, que yo siempre estoy ahí. Así en. Súper la amo. Estoy haciendo también el proyecto con María León. Estamos escribiendo en pandemia, escribimos más de 60 canciones. Nos cerramos por Zoom a escribir y ahora está por salir también. Viene con muchos featureings importantes, cosas muy bonitas. Y si me dejan de despedirme con una canción, me gustaría cantar justamente una canción que grabaron ahora juntas María León y Gloria Trevi. Se llama Mudanza de Hormiga. Y que ahora está en primer lugar en todo, en radio. Entonces, es un buen momento para cantar. Para María León, que de repente se ha perdido su carrera porque a buen regreso es una lindura. Y bueno, Gloria, cómo se ha mantenido, ¿no? Sí, Gloria. Siempre está ahí. Todo con nosotros, María. Acuariana. Es una súper guerrera. Le faltó decir, próximamente vas a estar en la campaña de Roberto Palazuelos. Ah, sí, ya está cerrado. Un proyecto que viene también importante. Oigan, queremos agradecer a nuestro grupo Best Music, a Global Case que nos presta el mobiliario. Y bueno, realmente ha sido un placer, mi estimado Adrián. Ahora, fíjate que Global no se echa la mano constantemente, pero ahora fue Torbellino. Allá DJ Texas también. ¿Dónde está el DJ Texas? Eso. Muchísimas gracias. Y mi querido Roberto Palazuelos, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos en puerta? Bueno, pues ahorita seguimos con el programa de Perdiendo el Juicio, que está en primer lugar de rating de la Barra Nacional. Va a seguir todo el año. Y lo de chingones. Y después, este, con la ayuda de Dios y con el apoyo de la gente de Quintana Roo, voy a convertirme en el próximo gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ya lo dijo Roberto Palazuelos aquí, en ese en serio. Y se va a decretar, van a ver más adelante. Muchísimas gracias, nos despedimos con tu hermosa voz y esta canción que nos vas a interpretar. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Te dejo aquí en un rinconcito mi cepillo Y entre tus cosas mi vestido amarillo Un par de tenis para caminar juntitos Por si se ofrece Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa Para mis letras, mi guitarra y mi pijama Por si dormimos esta noche ahí en tu cama Por si se ofrece Tengo unas ganas de vivir contigo Con todo lo tuyo y todo lo mío Que no nos separen de la habitación Y mi credencia lleve tu dirección Tengo unas ganas de vivir contigo Por ti si me cambias del apellido Y si alguien me pide mi ubicación Me encuentren al lado de tu corazón Dame más y ya estás Y me muevo contigo Y justamente con esto Vamos a despedir ese enserio Les voy a pedir solamente La selfie oficial del programa Para despedir Y quiero agradecer a todas las personas Que nos acompañaron Que jueves a jueves nos sintonizan En ese enserio Muchísimas gracias Y bueno, sabemos que Palazuelos es garantía de rating Así que no sabemos Estamos seguros que mañana va a ser Un numerón Aquí estamos Pero con esta cantante hermosa Tendrás más rating Gracias Gracias a nuestros invitados De este jueves Nos vemos el siguiente Y ustedes sigan disfrutando De la programación de Multimedios Ya saben Esto es enserio Que pasen buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!